Los primeros metros de la competencia son los primeros metros de carrera, así es como se va dando la competición, primer descenso, primeros metros y tenemos la primera exigencia, saber descender, saber recorrer este espacio de adoquín, segunda edición de los 21K de la carrera a nuestros migrantes en Pamezabal, en Santa Lucía, Utatlán, así es como se va viniendo, pues directamente la competencia. Así es como se está teniendo, pues directamente la carrera. Voy a estar con Bayron porque hay mucha gente que colaboró, hay mucha gente que agradecer y también hay que acomodarnos un poquito en la unidad móvil para poder agarrar ya la principal información, los principales detalles de esta carrera, de esta competencia que ya tiene a los primeros corredores que empiezan a desgranar la mazorca y que empiezan a jalar el grupo. Pues adelante Bayron, mucha información, muchos detalles en esta competencia, en esta segunda edición de los 21K por nuestros migrantes. Allá se viene Dieguito Aureliano, el ganador de la edición pasada, hoy está presente nuevamente acá en Santa Lucía, Utatlán, allá viene Vicente Noé Pascual, allá se han dejado venir corredores de la élite nacional. Atención amigos y amigas porque estamos llegando ya acá en el primer descenso, estamos finalizando el primer descenso, atención porque finaliza el primer descenso y nos vamos encaminando, vamos encaminándonos hacia Buena Vista. Ahora inicia el ascenso de esta segunda edición de los 21 kilómetros acá en Santa Lucía, Utatlán, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para Alfredo Carmelino Ischol, a Manuel Álvarez, a Elías Chávez, muchas gracias César Alba, a nuestros amigos coordinadores allá en los Estados Unidos, a Dan Chávez y a Elizabeth Chávez, a Aníbal Chamines, Misael Saquik, Nathanael Ischol, muchas, muchas gracias en serio, gracias por ese apoyo tan pero tan especial para poder desarrollar esta carrera. Edgar Muz, Bayron Hulario, Marlon Hulario, Nelson Hulario, Edwin Saso, Agustín Escun, Reina Ayac, Armando Pascual, Isabel Ayac, Eunice Chávez, Mari Ayac, Julio Ayac, Emilio Hulario, gracias amigos, en serio, un fuerte abrazo para ustedes, Nicolás Joj, Francisco Can, Oscar Joj, Orlando Tai, Santos Manuel, Felipe Chabajay, Enrique Alejandro Ischol, Felipe Álvarez, Julián Saso, Mois Saso, Oscar Herrera, muchas gracias en serio amigos, por estar apoyando esta media maratón, la carrera, homenaje al migrante guatemalteco, se hace presente en la municipalidad de Santa Lucía, Autatlán, está presente Comercial Insa, Insa, la empresa del pueblo, se está presente el día de hoy, atención porque ya se viene la gran inauguración de Comercial Insa, nuevas instalaciones y amplias instalaciones, gran fiesta este 26 de octubre al 4 de noviembre, nuestros amigos de Fondos de América están presentes, multiservicios Chosh, la escuela de Pamezabal, COPE 7, está presente Colabados Intercable, Restaurante Pau, Confecciones Jack, Taller y Aceitera Godoy, Deporade, la bebida oficial del deportista, está presente el día de hoy, muchas gracias Kisysport, línea de ropa Avednego, resaltando tu imagen, también está presente Juanito Chamines Santos, Augusto Jack, el alcalde municipal, Daniel Ischol, Magdaleno Yash, Alfonso Cáceres, Tomás Saso, Edwin Estacuy, Felipe Ischol, Macario Hoj, Lucio Orduñez, Baltasar Tepaz, Esvin Shum, Lucrecia Yachtienda, el verbo Panadería Santa Lucía, Edwin Ischol, Iginio Chamines, Lito Hoj, Rafael, Rolando Tai, Vicente Chamines, Shoat América, Ferretería Rosario, Rafael, Fernando Ajú, están presentes en esta oportunidad, hemos terminado el primer ascenso, acá llegando a Buena Vista, Santa Lucía Otatlán, le comento, que viene encabezando, Diego Aureliano y Vicente Noé Pascual, los dos hombres, los dos hombres que han iniciado, quieren llevarse esta carrera, a ver qué pasa en estos primeros seis minutos de competencia, Smiley García. Es de esa manera, se viene entonces ya, este grupo, se vienen estos dos corredores, estos dos competidores, que vienen encabezando la competencia, dorsal 182, dorsal 182, pantaloneta negra, camiseta naranja, convivos de color negro, dorsal 182, Vicente Noé Pascual, él es de Pacorral, él es de Pacorral, 39 años de edad, es el hombre que viene allí en la primera posición, o brazo a brazo, con el que viene compartiendo, pues esa primera parte de la competencia, luego, se vino de Nahualá, con el número 132, Diego Aureliano, él es el que viene en la segunda posición, Diego Aureliano, pantaloneta roja, vivos blancos, la camiseta es negra, convivos naranjas, y en el tercer lugar, de la capital, Marvin Pazza Rosales, del club La Maquinita, este es el grupo, son los tres que se han venido, completamente, en la parte frontal de la competencia, hay que mencionar, que por detrás de ellos, viene un grupo, de aproximadamente, unos 10 corredores, pero todos, a media agua, nadie viene presionando, nadie viene directamente, metiéndose, a jalar, la presión, con el grupo, tres al frente, tres competidores al frente, Vicente Noé Pascual, también aparece Diego Aureliano, y Marvin Pazza Rosales, segundo ascenso, pero este es más prolongado, tal vez no de tanta dificultad, al momento de ir metidos allí, en el jalón de la competencia, pero sí, empieza a tener ascenso, empieza a tener, pues, esta exigencia que va presentando la competencia de hoy. Sí, bonito el recorrido, comenzamos sobre la parte frontal, comenzamos sobre la primera parte de la carrera, en un plano directamente, para luego tomar sobre el sector de la izquierda, de allí nos metimos al primer descenso, sí, tuvimos primer descenso, sobre esa parte de la primera, del primer cruce, de los primeros metros de la carrera, luego del descenso nos metimos un poco de terracería, Marvin Pazza Rosales, acostumbrado a esto, pues en su momento campeón del cross country, y con eso se empezó a tener confianza. Ahora, llegamos a un sector de adoquín, y Marvin Pazza empieza a marcar diferencia, Marvin Pazza ya se pegó al 182, Marvin Pazza ya viene junto a Pascual Noé, o a Vicente Noé Pascual, y ya, en tercer plano, lo vemos, al hombre que venía jalando la carrera en el inicio, en el caso de Diego Aureliano, 132, 182 y 140, son los hombres que vienen jalando la competencia, caemos nuevamente a la terracería, bonito el panorama, bonito directamente el paisaje, milpa, a la derecha y por la izquierda, un bonito bosque, en donde se respira aire puro todas las mañanas, en este sector, la mañanita de hoy, muy bonita para poder hacer buen deporte, muy bonita para hacer atletismo, se está prestando para poder tener, pues, el recorrido de estos competidores, Marvin Pazza Rosales, y el dorsal 182, Vicente Noé Pascual, son los que ahora jalan la carrera, son los que ahora jalan la competencia, son los dos hombres que se han puesto al frente de esta edición número 2, de la carrera por los migrantes. Estamos pasando la escuela de Buena Vista, atención amigos y amigas, Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista, estamos en la escuela de Buena Vista, y esta es la segunda edición de la carrera por nuestros migrantes guatemaltecos, vamos, allá se viene el hombre que hizo historia en la edición pasada, hoy viene en una tercera posición, allá se viene nuevamente un pequeño ascenso, nuestro agradecimiento a todos los migrantes que hoy dijeron que vamos a aportarle, vamos a aportarle a esta actividad, saluditos a mi buen amigo, y Ginio Chamines allá, aplaudiéndole, la gente de Buena Vista, ha salido la gente de Buena Vista, aplaudirle a nuestros grandes atletas, muchas gracias, Alfredo Carmelino Ischol, allá en los Estados Unidos, Manuela Álvarez, muchas gracias, Elia Álvarez, César Alba, nuestros coordinadores, allá en los Estados Unidos, nuestros coordinadores, Adán Chávez y Elizabeth Chávez, ahí lo puede observar usted, a través de las imágenes, la gente de Buena Vista ha salido a quemarle cuetillos, a estos grandes atletas, porque esta es una fiesta, una verdadera fiesta, vea, hoy, dominguito para estar en familia, y qué mejor que disfrutarlo con una carrera donde tenemos atletas de alto rendimiento, muchas gracias, Edgar Hulario, Henry Ischol, Edgar Muz, Bayron Hulario, allá en los Estados por su aporte, Marlon Muz, Nelson Hulario, Edwin Saso, Agustín Escún, Reina Jack, Armando Pascual, Isabel Jack, Eunice Chávez, Mari Jack, Julio Jack, Emilio Hulario, muchas gracias, Nicolás Hox, Francisco Kahn, Oscar Hox, Juan Arnoldo Tai Santos, Manuel Taló, Felipe Chabajay, Enrique Alejandro Ischol, su aporte, mi amigo, muchas gracias, Felipe Álvarez Noh, Julián Saso, Moisés Saso, Oscar Herrera, en serio, muchas gracias, amigos y amigas, amigos y amigas, muchas gracias por esta gran, pero esta gran actividad, 10 minutos, 10 minutos de competencia, estamos ya casi saliendo, acá en el cruce de Buena Vista, estamos encontrando tierra firme, estamos en el primer punto de abastecimiento de Porade, la bebida oficial del deportista, Esmaily García, allá en el micrófono número 2, Esmaily. Bueno, se viene entonces, esta parte de la competencia, son 10 minutos ya de carrera, son 10 minutos ya de competencia, y nos encontramos con el tercer, con el tercer ascenso, permiso, ahí a la gente que se metió en el camino, le venían dando indicaciones al 182, le venían dando indicaciones a Vicente Nove Pascual, bueno, esta es la forma como se empieza prácticamente a marcar la carrera, Vicente Nove Pascual y Marvin Paz a Rosales, Marvin Paz empieza a jalar un poquito, Marvin Paz empieza a botar un cachito el paso, pero esto es normal, esto es parte de la carrera, porque hay que dosificar, hay que descansar un poquito, porque al final es el tercer repecho en 10 minutos de competencia, es de esa forma, ya no lo aguantó Raimundo, Raimundo, ya no lo aguantó Dieguito y se quedó en el camino, ya es amplia la diferencia, cuando Pascual y Raimundo habían hecho, pues la salida perfecta para encaminarse a hacer, los dos hombres directamente sobre la competencia, pues tras esto se vino directamente, la respuesta de parte de Vicente Nove Pascual, y de Marvin Paz a Rosales, y ellos son los que vienen ahora jalando el grupo, ellos son los que vienen jalando la competencia, cortan las curvas como se debe de hacer, para tratar de encontrar mejor respuesta en cuanto a las piernas, mejor respuesta al manejo del ascenso, Marvin Paz a Rosales, la zancada es larga, y el braseo a la altura del pecho, eso marca que viene bien, que viene perfectamente para dar pelea en la competencia, lo de Vicente Nove Pascual, zancada larga, el braseo a la altura del pecho, la respiración no es complicada para ninguna de los dos, para ninguno de los dos competidores, y esto hay que marcarlo, porque vienen teniendo buena dosificación, y principalmente porque están trabajando, sobre la temporada 2018, del atletismo guatemalteco, vamos a la par de ellos, Vicente Nove Pascual, 182 en el dorsal, a tres metros, a la espalda, Marvin Paz a Rosales, del club La Maquinita, de la ciudad capital, el año pasado vino Marvin Paza, y a Bayron me recordará esos datos, esos números de la competencia, del año anterior, pero entre ellos estuvo nuevamente la pelea, ¿verdad Bayron? Dentro de ellos se fue dando la competencia, Marvin Paza a Rosales, el año pasado, hizo un tiempo, de una hora cuatro minutos, y seis segundos, Diego Aureliano, se había quedado con el primer lugar, con una hora tres veintiocho, y Vicente Pascual, había hecho el tercer lugar, con una hora cuatro treinta y nueve, ya veremos cómo, se va marcando esto, Francisco González, creo que también vino hoy a competir, el de Tecpan, Chimaltenango, él hizo el cuarto puesto, en la competencia anterior, fue una hora seis con seis, y de esa forma, también se tuvo, una participación internacional, lastimosamente este año, ya no los pudimos tener con nosotros, pero prometieron estar, para la próxima edición, y me refiero a los keniatas, el año pasado, fue quinto lugar, David Kiriu, luego, de Pacorral, Rolando Tai, se metió, en la quinta posición, quiero decir, en la sexta posición, Stephen Tanui, terminó en la séptima posición, el otro keniatta, que fue el hombre, que también vino a participar, momento de dosificar, momento de tomar respiración, de descansar, braseo, porque se viene un descenso, y lo sabe, el dorsal, 182, Vicente Noé Pascual, gracias Bayron, que es el que viene en este momento, metido, allí, encabezando la competencia, y atrasito, no da espacio, Marvin Paz a Rosales, no deja que se escape, y Marvin Paz a Rosales, está pegadito, y está aprovechando, porque, el trabajo que viene siendo Pascual, le sirve a Marvin Paz a para romper el viento, es menos complicado para él, porque va directamente, va aprovechando, directamente, el trabajo que hace, en este caso Pascual, parco ecológico regional, Chuyrachamoló, Santa Catarina, La Laguna, Santa Clara, perdón, Santa Clara, La Laguna, aquí es en donde vamos, en este momento, y mire como son las cosas, salimos con sol, con calorcito, y ahorita ya nos metimos, a un bosque, y el bosque, tiene mucha neblina, esto enfría un poco, a los competidores, y es parte de la exigencia también, estamos en el mirador, desde acá se mira el lago, perfectamente, me dice mi buen amigo, y compañero, colega, colaborador, de Radio Cadena Sonora, Don Rosalío Chávez, que le dieron permiso, de venirse para acá, y aquí lo tenemos también, en esta competición, siguen siendo los dos, los que jalan la competencia, Bayron, siguen siendo, estos, que se dieron cuenta, y que ya conocen el recorrido, como hay que trabajarlo, pero también, vienen otras partes complicadas, más adelante, vamos a tener, nuevamente ascenso, nuevamente terracería, nuevamente la complicación, de empezar a subir metros, de empezar a subir muchos metros, para llegar, prácticamente al punto, en donde iniciamos, Bayron. Esta actividad, llega gracias a la municipalidad, de Santa Lucía, a Comercial Inxa, señoras y señores, es un bombazo, para el pueblo, porque se viene, el nuevo edificio, las nuevas instalaciones, de Comercial Insa, y por supuesto, a nuestros amigos, de COPE7, que son, patrocinadores fuertes, de esta gran actividad, a nuestros amigos, de Multiservicio, Multiservicios, allá con la señal, más rápida, de internet, acá en Santa Lucía, Multiservicios, allá en la salidita, a San José, Chaca, están nuestros amigos, de Ecolavados, para que usted vaya, usted necesita, ahí colorear, sus pantalones, llevárselo, a alguna lavandería, vaya, no se vaya, más lejos, acá en el kilómetro, 148, están nuestros amigos, de Ecolavados, restaurante, Pau, también en el kilómetro, 147, confecciones, Jack, a mi buen amigo, Oscar, Jack, Aceitera, Godoy, a distribuidora, de Occidente, de Porade, la bebida oficial, del deportista, nuestros amigos, de Kissy Sport, patrocinadores, de las playeras, que elegancia, de playeras, las que tenemos el día de hoy, Jinx, Caótica, mi buen amigo, Juanito Chamines, Licenciado Santos, Augusto Jack, Daniel Ischol, Magdaleno Yesh, Alfonso Cáceres, Tomás Aso, Edwin Estacuy, Felipe Ischol, Macario Hoj, a mi buen amigo, Macario Hoj, muchas gracias, Lucío Ordóñez, Baltasar Tepaz, Esvinchum, Lucrecia Jack, Tienda, El Verbo, Panadería, Santa Clara, Edwin Ischol, mi buen amigo, Iginio Chamines, un fuerte abrazo, Lito Hoj, Rafael, Rolando, Tay, Vicente, Chamines, Shoat, América, Ferretería, Rosario, Rafael, muchas gracias, a Fernando Aju, estamos en la cumbre, atención, estamos en la cumbre, estamos desplazándonos, en estos momentos, Smiley García, las instrucciones, de los cronometristas, es darle salida, en estos instantes, a la categoría femenina, en estos instantes, estarán iniciando ya, el género femenino, que tendrán a bien recorrer, un aproximado de 11, 12 kilómetros, en esta competencia, Smiley, regreso con usted maestro, gracias, Bairro, pues si, ya se viene la salida, de la categoría femenina, son 11 kilómetros, para ellas, y no porque sean 11 kilómetros, van a ser fáciles, son 11 kilómetros, de mucha exigencia, descenso, y en el descenso, me gusta como Marvin Pasa, Rosales, se va colocando, a la parcita, del dorsal 182, en el caso, de Vicente Noé Pascual, porque en el descenso, Marvin Pasa, aprovecha, para meterse ahí, a la par, de Pascual, descenso número 3, solo que este está más largo, está más prolongado, ya Marvin Pasa, en el descenso, empieza a meterse, al frente de la carrera, y por detrás, Pascual, ahora Pascual, a ver si hace lo mismo, que Marvin Pasa, que aprovecha directamente, el poder romper el viento, con el cuerpo, del corredor que viene, de la ciudad capital, y han tomado velocidad, han tomado bastante velocidad, en el descenso, y esto, hay que saberlo manejar también, porque venís, de exigirle al músculo, en el ascenso, y luego te venís a un descenso, caemos, a un plan, a un plan, de que serán, 4, 5, 7 metros, y ahora se viene un repecho, se viene un ascenso, se viene otra vez, el planear, y el descender, subir, y aprender a bajar, y otra vez la bajada, para que empiecen estos dos, a buscar, pues, colocarse en una mejor posición, ya vamos a consultar, el tiempo de competencia, para que nos lo puedan, dar, 20 minutos de carrera, muchas gracias, 20 minutos de competencia, y la gente ha salido, con bubucelas, con trompetas, ya tiraron, cuetillos, ya sacaron a los chuchos, hay de todo, acá para apoyar, esta segunda edición, de la carrera, por nuestros migrantes, metidos, entre sembradillos, de milpa, por si quieren, aquí hay buen elote, para el atol, o para hacer los asados, vaya si no, acá la gente ha cuidado, pues, sus sembradillos, para poder tener, el comercio, parque ecológico, cascadas de Don Domingo, por aquí vamos, en este momento, aquí estamos metidos, directamente, en esta competencia, segunda edición, de la carrera, por nuestros migrantes, Marvin Pazza Rosales, junto, junto, al número, 182, Vicente Pascual, que recibe hidratación, le dicen, aquí hay una bolsa, de agua pura, tómela, usted tiene que hidratarse, le dice Marvin, te comparto, hidratate, Marvin no toma agua, un poquito, nada más, para refrescar la boca, y luego un poco, para refrescar el cuerpo, y de ahí a la espalda, de ahí a la cabeza, y de ahí, toma esto como hidratación, y otra vez, va para Pascual, que le dice, gracias, yo si quiero un poquito más de agua, pero también me quiero refrescar, esto es lo que hacen, los dos competidores, en punta de competencia, se hidratan, y comparten la hidratación, y ahora, vienen tomando otra vez, una curva hacia la derecha, y empezarán a tener un ascenso, competencia, que tiene la hidratación, de parte de Deporate, la bebida hidratante, de los deportistas, empieza el ascenso, Marvin, tras la hidratación, cambia la postura del cuerpo, inclina un poco, y empieza a subir, y Marvin se pone a punta de competencia, Marvin pasa, Rosales se pone a punta de carrera, pero Vicente Noé Pascual, dice, no señor, aquí voy yo, y ya se le pone a la par, y ahora se viene otro descenso, gracias a toda la gente, que ha salido, a la orilla de la carretera, apoyarlos, y a poder observar, que es lo que van haciendo, ahora Marvin pasa, deja que venga, Vicente Noé Pascual, y que sea él, el que se meta directamente, al frente de la competencia, esto lo manejan, para tratar, de ir dosificando, los esfuerzos, para tratar de proveer, para tratar de estudiar al rival, y saber cuál puede ser la respuesta, Marvin pasa, ya lo hizo, ya lo hizo Vicente Noé Pascual, ya los dos estudiaron, cuál es el movimiento, y cuáles son las virtudes, de ambos competidores, cuál es el momento, en el donde pueden atacar, aquí todavía vamos, sobre el sector del ascenso, y si es el mismo recorrido, del año pasado, me dice, Byron, nos hace falta, una buena parte, en donde me gustó el año pasado, ascenso en terracería, a lo cross country Marvin, ascenso en terracería, a donde trabaja, y entrena seguramente, cada vez, en este caso, Vicente Noé Pascual, que vuelve a tomar, un poco de hidratación, este era un cuquito de agua pura, toma un poco, hidrata, otro poco más, y lo mismo, lo comparte con Marvin Paz a Rosales, y aquí es en donde vamos, ya metidos directamente, sobre esta competencia, Iglesia Evangélica, Betsemaní, aquí es en donde estamos, metidos directamente, en este sector, gracias a COPE 7RL, por amplificar, la señal, pasamos por el punto, de salida, punto de contrameta, es en donde pasamos, en este momento, y ya vamos a tomar, otro camino, la gente se ha quedado aquí, en la salida, observando, que es lo que hacen los competidores, Utatlán, Insa, ya me contaron, que tienen un edificio, que está, de película, ya los vamos a venir, a visitar, a ver que nos llevamos de acá, de Comercial Insa, que tendrá, un edificio, ahí, para poder ofrecer, electrodomésticos, y todos los servicios, en Comercial Insa, la gente ha salido, vamos metiéndole, porque se acercan los corredores, vamos metiéndole, porque se acerca la competencia, vamos alargando, un poquito la diferencia, para poder darle espacio, a los corredores, y que ellos vayan, haciendo su trabajo, nos vamos alejando, entonces, ya dejamos, el cruce, por donde, iniciamos la competencia, y ahora vamos tomando, otro camino, gracias a toda la gente, que ha salido, y sigue apoyando, gracias a todos, los que se tomaron, el tiempo hoy domingo, para poder salir, con la familia, y disfrutar, de esta carrera, ayer se celebró, la independencia, hoy prácticamente, estamos con eso, con la celebración, de las fiestas patrias, 197 años, de emancipación política, y así lo celebran, también aquí en Pamezabal, así lo celebran aquí, en Santa Lucía, Ototlán, haciendo deporte, celebrando la independencia, haciendo atletismo, la segunda edición, de los 21 kilómetros, de los 21K, de la dedicatoria, a nuestros migrantes, el año pasado, una hora cuatro, una hora cinco, más o menos, en el tiempo, ya veremos, Bayron, cómo se viene dando, esta competencia, se viene entonces, parte, de la gente, que está metida, en la competencia, sigue siendo, Marvin Paza Rosales, y sigue siendo también, Vicente Noé Pascual, los dos hombres, en punta de carrera, nadie más se acercó, nadie más se pegó, nadie más hizo el intento, de aguantarles el paso, porque estos dos, empezaron a manejar, supieron licuar, a los que venían atrás, y entre estos dos, se tendrá que definir, esta segunda edición, estamos pasando, acá, en el territorio, de línea de ropa, Avednego, porque en Avednego, resaltamos, tu imagen, gracias amigos, por estar apoyando, esta gran actividad, la municipalidad, está presente, está presente, COPE 7, a nuestros amigos, de Colabados, intercable, restaurante, Pau, deliciosa, comida china, allá en el kilómetro, 147, estamos, precisamente, atención amigos, acá en Tierra Linda, nos estamos proyectando, nos estamos encaminando, hacia la población, de Santa Lucía, Uta Tláñe, y se ha quedado, Dieguito Aureliano, a una distancia aproximada, de unos 300, 400 metros, si ya se quedó, muchísimo, va a estar peleada, esta competencia, Vicente Noé Pascual, el mariachi, pasa por un buen momento, el campeón, de la 21K, allá en Atanasio Tzul, hace unas, hace algunos diguitas, viene pasando, por un buen momento, este muchachón, y hablar de, Marvin Paza Rosales, un gran atleta, que el año pasado, se llevó la segunda posición, y este año, se propuso, escalarlo, a ver qué pasa, en esta competencia, señoras y señores, gracias, a Don Poncho Cáceres, a Tomás Aso, a Edwin Estacuy, Macario Hogg, muchas gracias, Macario, por su aporte, Lucio Ordóñez, Esvin Shum, Lucrecia Jack, Tienda El Verbo, Panadería Santa Clara, Edwin Ischcol, Ingenio Chamines, muchas gracias, Ingenio, en serio, por su gran aporte, hacia esta media maratón, Lito Hogg, a mi buen amigo, Rafa de, de la municipalidad, Rolando Tai, Vicente, Vicenta Chamines, Shoat, América Ferretería Rosario, a Rafa, él, a Fernando Ajú, muchas gracias, amigos y amigas, de Fondos de América, están presentes, el día de hoy, en esta gran actividad, y por qué no hablar, de nuestros migrantes, que han colaborado, han dicho, señoras y señores, nosotros vamos a enviar, nuestro granito de arena, para que esta actividad, se desarrolle, una actividad, que ha llevado, un financiamiento, un financiamiento, bastante grande, a mi buen amigo, Guadalupe, allá de Chiris Cruz, un fuerte abrazo, está allá conectado, a través de la página, de Escuela Pamezabal, un fuerte abrazo, maestro, este año, voy a mejorar, mi aporte económico, para la tercera edición, decía Guadalupe, muchas gracias, maestro, ahí estaremos siempre, en comunicación, allá se viene, se viene entonces, atención amigos, jueces cronometristas, atención público en general, porque le comento, que estamos, en 30 minutos, 30 minutos de competencia, estamos en el corazón, en el corazón, de esta competencia, en el corazón, de la competencia, la mitad de la competencia, iniciamos el descenso, iniciamos el descenso, el descenso, de, de Pamachá, allá se viene el mariachi, Vicente Noé Pascual, Vicente Noé Pascual, quiere tomar la delantera, quiere, dejar, pero Marvin pasa, Rosales, le dice, no maestro, no, no, no y no, yo me le voy a pegar, amigos y amigas, la segunda edición, de los 21 kilómetros, Smiley García, ya se dio cuenta, de un detalle, tenemos carretera nueva, acá en Santa Lucía, y eso es gracias, al trabajo, de la administración municipal, al licenciado Santos, Augusto Jack, alcalde municipal, esta era la parte, de terracería, o no, esta era la parte, complicada, de terracería, y baches, y que bueno, felicitaciones, porque ya tienen, esta carretera nueva, si, estaba esperando llegar, a la parte de la terracería, estaba esperando llegar, a ese sector, en donde, pues al final, el año pasado, lo vimos muy complicado, porque en estas, en estas bajadas, incluso fue acá, donde nos juntamos, para esa primera edición, cuando platicamos, de venir a trabajar con ustedes, y me acuerdo, que era un sector, bastante frío, bastante húmedo, bastante fresco, y con mucha terracería, y muchos baches, que bueno, felicitaciones, la verdad, para la gente, que ha trabajado, por seguir mejorando, cada uno de estos sectores, de Pamezabal, y de Santa Lucía, Toatlán, sigue el mariachi, el mariachi, con el 182, sigue el mariachi, en la parte frontal, de la carrera, Vicente Noé Pascual, pero sigue, también, pegado a él, en el segundo puesto, Marvin Pasa Rosales, allá a lo lejos, más o menos, a unos, 300 metros, si no es que un poco más, vimos que aparecía, también parte, que viene, escoltando, directamente, esta competencia, corredor, puesto, en segunda, y tercera, y tercera, y cuarta posición, en el caso, de Diego Aureliano, que había pasado, por ese sector, que ahí venía, jalando la competencia, que ahí venía, jalando la carrera, pero que no le terminó, de alcanzar, en el tiempo, descenso, en carretera nueva, dejamos, como se llama ese puente, dejamos el puente, pamayá, y ahora vamos tomando, el ascenso, hacia donde, a la población, de Pamezabal, de Santa Lucia, utatlan, dejamos pamayá, el puente pamayá, y ahora vamos, en el ascenso, hacia la población, de Santa Lucia, utatlan, ahí es en donde, viene la carrera, así es como se viene, moviendo la competencia, así es como se viene, pues dando directamente, la modificación, en cuanto a los movimientos, de parte de los dos corredores, gracias a toda la gente, que está conectada, y que está con nosotros, en la narración, en las redes sociales, y demás, a través de, 97.9 Radio Control, de Sololá, la radio más joven, también, muchas gracias, a la gente que está, pues en sintonía, y está metidita, ahí, en la fanpage, en la página de Facebook, de la escuela, de Pamezabal, ahí viene el director, profe, ¿cuál es su nombre, profe? el profe Joel Saquique, que es el encargado, hoy, de darnos todos, los detalles, de llevarnos la información, ahí, con las tomas, y el todo, el recorrido, aquí vamos, nosotros conectados, llevándoles todo el detalle, el profe Joel Saquique, Bayron, aquí vienen los muchachos, de la radio control, ¿cuál es su nombre? Iván, ¿tu apellido solo Iván? Iván Chávez, y también viene, Carlos Chávez, y allá atrás viene, ah, Rosalío Chávez, la dinastía Chávez, del canal 2, ahí viene Rosalío Chávez, también, teniendo la competencia, primera dama, sí, ya nos topamos a la primera señorita en el camino, vamos a ver, si es que nos vamos, encontrando al resto de la mazorca, de damitas, que hoy se metieron a la carrera, vaya, si no está exigente esto para ellas, 11 kilómetros, pero yo creo que vamos unos 3 o 4 ya de ascenso, y es en donde viene ya, dándose la diferencia en la carrera, con Marvin Paz a Rosales y con el mariachi, y aquí es también en donde se va desgranando la mazorca para las señoritas, de canal 2, ahí vienen las tomas, de canal 12, ahí vienen las tomas en este momento, enfocando el trabajo de Marvin Paz a Rosales, ahí en la unidad motorizada, luego le va a pegar el acelerón la moto, y se va a pegar al mariachi, y se va a pegar a Vicente Noé Pascual, para también llevarle las tomas, y desde otra perspectiva, pues aparece aquí don Rosalío también, para canal 2, verdad Rosalío, canal 12, ah, tenemos tomas de todos lados, así se trabaja en esta segunda edición de la carrera por nuestros migrantes, ascenso, ascenso, ascenso y ascenso, si estuviéramos en el ciclismo, este no sería ni de tercera categoría, este sería ascenso de categoría especial, porque no termina, no termina, de darse el cierre de esta subida, vamos buscando la comunidad de Santa Lucía, Utatlán, casi llegando al barrio 80, gracias a Byron, porque Byron se conoce este sector, de P a Pa, por acá viene a entrenar, por acá se viene con la bicicleta, por acá es donde aparece, pues Byron también trabajando, el profe Byron aquí, con los muchachos también de la escuela, de Pamezabal, dejamos el ascenso, hidratación, y ahora sí, una bolsa de agua para cada uno, porque ahora sí es necesario, vamos, llegando casi al barrio 80, dejamos el ascenso, y ahora se viene un pequeño descenso, y Mardin pasa, si quiere llevarse la competencia, tendrá que meterle un acelerón, en este pequeño descenso, para alcanzar al mariachi, para alcanzar a Vicente Rue Pascual, con el dorsal 182, brazada, un poco más constante, la del mariachi pegado al pecho, viene y le hace, y le hace la señal, apurate papá, apurate papá, ya viene Mardin, pasa Rosales, y pega el acelerón, y ya le recorta la distancia, que era de unos 15, a 20 metros, y ahora está, a un metro nada más, el paso es parecido, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, así es como van, brazada al pecho, para los dos, Mardin la había soltado un poco, para tratar de agarrar velocidad, pero brazada al pecho, para los dos, y ellos son, los que vienen en este instante, y se mantienen en punta de competencia, consulto cronómetro Byron, consultamos tiempo de carrera, 35 minutos de competencia, 35 minutos de competencia, barrio 80, sembradíos de milpa, árboles frutales, bosque, muy buena oxigenación, la gente que tiene, pues aquí los corrales, con sus cabritas, con sus cerdos, con demás, de los animalitos que sirven, seguramente, también, para la producción, y para la comercialización, en este sector del occidente del país, vamos ahora, por un descenso, Marvin se pasó al frente, Marvin se pasó al frente, y también gracias a la gente, de la policía nacional civil, que va ahí en la motorizada, y que va directamente metida, para tratar de abrir el paso, nos vamos ahí, con la gente, de la policía municipal de tránsito, que por cierto, hoy, llegando a este sector, me tope a uno de ellos, y me dijo, Smiley, va para la carrera, así, yo lo guío, déme jalón, véngase, Poli, le dije hoy, nos fuimos para el sector de la competencia, sigue siendo, braseo, y trabajo constante, para los dos, al mariachi, se le pega una moto, al mariachi, le empiezan a dar indicaciones, Marvin pasa, ya sabe, que es lo que debe hacer, y el mariachi también, ya lleva las indicaciones de ahí, de alguien que le ayuda, en la parte técnica, que seguramente, ya vio, que Marvin pasa, empieza a tener, la respiración diferente, que empieza a jadear, que por momentos, abre la boca para respirar, eso, es sinónimo, de que empieza a darse el desgaste, en el corredor que ha venido, Bayron, desde la ciudad capital, Radio Control, 97.9, transmite, en vivo y en directo, esta competencia, desde Sololá, la radio más joven, Radio Control. Estamos llegando, atención Guatemala, atención país, atención mundo entero, estamos acá en la rotonda, de Santa Lucía, Autatlán, nuestras unidades amplificando, allá va, COPE 7, allá van nuestros amigos, de Comercial Inza, la gran inauguración, del 26, de octubre, al 4 de noviembre, vamos a, estrenar, nuevas instalaciones, allá va, Fondos de América, también, presente, señoras y señores, estamos en el casco urbano, acá en Santa Lucía, Autatlán, allá viene Vicente Pascual, allá viene, Marvin Pazza Rosales, atención, porque estamos en el mero, en el meritito centro, de Santa Lucía, Autatlán, allá se viene el desvío, el desvío, cabalmente, allá donde se encuentra, el centro de salud, atención, Smiley García, le comento un dato importante, del municipio, hoy, hoy precisamente, es el día de plaza, hoy, nos han desplazado, la gente de la municipalidad, con todo gusto, ha cedido el espacio, pero nos van a desplazar, hacia otro sector, hacia un cruce, allá viene nuestro piloto, de fórmula, arrolando, de vista hermosa, parte de la organización, Lea Pascar González, gracias Antonio, Antonio Jack, Julián Jack, muchas gracias muchachos, en serio, al profe Nico, profesor Guadalupe, al personal docente, a toda la gente linda, que le puso alma y corazón, a esta organización, allá señor director, también muchas gracias, por ese gran apoyo, excelente trabajo muchachos, hoy, nos queda esa satisfacción, de poder decir, acá está, este espectáculo, para el pueblo de Santa Lucía, allá sale la gente, que deja el comal, por un ratito, deja las tortillas, y se vienen directamente, aplaudirle, a estos grandes atletas, atención, porque estamos llegando, 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 en el cruce, valga la publicidad, acá en el cruce, del colegio, el Mesías, ya casi, vamos a encaminarnos, hacia otro ascenso, de un kilómetro, con 300 metros, Smiley, va a estar, complicadísimo, ese ascenso, para luego, ya iniciar, una recta, allá en el paraje, de Chiricruz, gracias, en serio, gracias amigos y amigas, de la escuela de Pamezabal, por ese gran aporte, al comité profiestas, hay colabados, hay intercable, restaurante Pau, comida china, allá en el kilómetro, 147, ay Dios mío, vamos a ir a almorzar, allá el restaurante Pau, taller y aceitera, Agodoy, distribuidora de Occidente, temporada, la bebida oficial, del deportista, está presente, en esta oportunidad, a nuestros amigos, de línea de ropa, Avenego, porque en Avenego, seguimos, resaltando tu imagen, iniciamos, el ascenso, punto de abastecimiento, agua pura, cielo, temporada, la bebida, del deportista, sí señor, muchas gracias, a mi buen amigo, allá que viene, comandando, allá, que viene, en la comisión de, de orden, allá viene Macario, muchas gracias, por ese gran apoyo, amigos y amigas, nos encaminamos, hacia, el paraje, de Chiris Cruz, pero le comento, información, importantísima, atención, porque tengo, información importante, última hora, última hora, última hora, a, 15 metros, aproximadamente, se ha quedado, Marvin, pasa Rosales, se ha quedado, este, competidor, en estos instantes, una bonita, ventaja, para el mariachi, Vicente, Noé, Pascual, el mariachi, pasa, por su mejor momento, ya lo decía, en una entrevista, el pasado 14, decía, me quiero llevar, el primer lugar, espero darle, ese triunfo, a Santa Lucía, a la gente linda, de este municipio, a ver, qué pasa, nos quedan, un aproximado, un aproximado, de unos, 7, 8 kilómetros, para finalizar, esta competencia, Esmaily García, saluditos, a nuestros amigos migrantes, hoy están conectados, a través de la página, del internet, esta actividad, se hace, precisamente, para decirles a ustedes, amigos y amigas, que acá, esta es la tierra de ustedes, a esta tierra pertenecen, a esta tierra, de la, Marimba y el Quetzal, acá pertenecen, que acá los esperamos pronto, y gracias por hacer, que la economía, de nuestro pueblo, pueda fluir, que pueda ir creciendo, gracias al aporte, que ustedes le dan, a su familia, en serio, homenaje al migrante, esta es la carrera del migrante, que sirve, precisamente, para recordarles, que esta tierra, les pertenece a ustedes, Alfredo Carmelino, muchas gracias, a Manuela Álvarez, Elías Álvarez, César Alba, muchas gracias, Adán Chávez, en serio, maestro, muchas gracias, a Elizabeth, Jack, Aníbal, Chamines, Misael, Saquik, Natanael, Ischcol, Wilson Ischcol, Isaias Ischcol, Edgar Hulario, Henry Ischcol, Edgar Muz, Bayron Hulario, Marlon, Muz, Nelson Hulario, también, se apunta, Agustín Escun, Reina Jack, Armando Pascual, Isabel Jack, Eunice Chávez, Manny Jack, Julio Jack, Emilio Hulario, Nicolás Noj, Francisco Khan, Oscar Hoj, Juan Arnoldo Tai, Santos Manuel Taló, Felipe Chabajay, Enrique Alejandro Ischcol, Felipe Álvarez, Julián Saso, Mois Saso, Oscar Herrera, son amigos que le han apostado a esta gran actividad, han mandado su granito de arena, Smiley García, estamos llegando casi, casi, casi al sector del paraje de Chiricruz, casi a 100 metros, estamos del paraje de Chiricruz, 100 metros para finalizar este ascenso, Smiley García, 100 metros para finalizar el ascenso, 100 metros para finalizar con esto que sea, pues complicado para los corredores, porque ya les decía, yo quería ver la terracería, y aquí me he encontrado también con las damas, con las niñas, con las señoritas que vienen corriendo, da para bonitas fotografías este sector de Sololay, específicamente de Santa Lucía de Utatlán, me comentaba Rosalía Ochávez, y a mí me da la verdad, mucha, pero mucha, alegría saber eso, que desde ayer entró en vigencia, que es otro más, de los municipios del departamento de Sololá, Santa Lucía de Utatlán, en donde se está promoviendo, por ya no usar el plástico, por dejar de usar bolsas plásticas, por dejar de usar Duroport, por dejar de usar vasos plásticos, ahora lo están haciendo por cuidar directamente la naturaleza, y principalmente porque aquí nada más tenemos el lago más hermoso del mundo, y eso es parte de lo que ha tenido a bien contaminar este sector, la verdad, muchas felicitaciones para quienes tomaron la iniciativa, para el alcalde, para la municipalidad, para que al final en esas reuniones de alcaldes a nivel nacional, se llega al consenso de hacer buenas cosas, y no sólo por Pamezabal, y no sólo por Santa Lucía de Utatlán, se hace por el país, porque estamos metidos en una situación complicada, y que al final algo hay que hacer, por tratar de recordar a la gente, que los guatemaltecos unidos, que los guatemaltecos de a pie, son los que al final terminamos teniendo, las peores repercusiones en este tipo de situaciones, nos metemos de vuelta a la carrera, ahí viene el mariachi, ahí viene el mariachi, ya se hidrató y no quiere más agua, va a esperar un poquito, agarrar ya, la distancia que él está pensando, y la distancia que él quería tomar, al momento de que se encontró con esa salida, cuando llegamos a Santa Lucía de Utatlán, en donde nos desvían, hay un ascenso ahí, licuó, procesó, definió prácticamente la competencia, porque Marvin Paz a Rosales no apareció más, porque Marvin Paz a Rosales parece que se va a quedar otra vez, con la segunda posición, ya nos vamos encontrando, a dos damas y a tres señoritas, Paola, es el nombre de la señorita de la niña, que viene con el dorsal 178, y viene metida allí, metida directamente en la competencia, buen paso el de Paola, pero pasa el mariachi, le dice, con permiso, yo voy por el primer lugar, ya gané, ya gané, hace unos días, la Atanasio Tzul, ahí en Totonicapán, que también es linda esa carrera, debe decirlo, me ha tocado ir a hacer la cobertura, con cadena sonora, y de verdad, hay parajes como estos, se pasan por alguno de los 48 cantones, si mal no estoy, cuando uno llega a ese sector, porque ya no solo es el, ya no solo te tiran hacia la carretera, porque antes, ibas desde Totonicapán, casi llegando a cuatro caminos, ahora ya no, ahora ya te meten entre los cantones, ya te meten entre parajes, ya te meten entre varios de los sectores, ahí, cercanos a la cabecera departamental, de Totonicapán, el mariachi ha tomado diferencia, el mariachi se ha venido, se viene Vicente, Noé Pascual, dorsal 182, cuando llega a la meta, apláudale, cuando llegue, a la raya de sentencia, apláudale, el mariachi pide vía, y le dice al de la moto, aguánteme, porque voy a cortar la curva, se viene el mariachi, como lo reconoce, tenis blancos, la pantaloneta es negra, la camiseta, es color naranja, con vivos negros a los costados, y lleva un identificativo, a la parte frontal, que a la distancia, no logro distinguir, pero él es el mariachi, si damas, si jóvenes, si caballeros, él es el mariachi, el de Paco Rual, es parte del grupo, de gente que es patrocinada, por la carpintería San José, de Paco Rual, ahí viene el mariachi, disfruta este momento, se metió a la terracería, por donde vamos Bayron, por Vistermosa 97, así es como se viene dando, directamente la competencia, tiempo de carrera, tiempo de carrera, 48 minutos, 48 minutos, tiempo de competencia, estamos casi, casi a 14 minutos, de colgar el telón, de poner de punto y final, a esta segunda edición, que otra vez, es exitosísima, que otra vez, con el trabajo, del comité organizador, y todos sus patrocinadores, y por supuesto, todos los migrantes, colaboradores, en la unión americana, tiene nuevamente, una excelente respuesta, de parte, de los competidores, que les gusta, como en todas las dominicales, saltar a la carretera, saltar a la competencia, vaya bonito camino, el que nos encontramos, terracería y bosque, a los dos lados, derecha e izquierda, Villahermosa 97, todavía en este sector, Vistermosa, perdón, Vistermosa 97, todavía en este sector, vamos en terracería, un poquito de lodo, para poner emocionante esto, gracias a la gente, de, los patrocinadores, IMSA, es verdad, IMSA, es uno de ellos, 16 kilómetros de carrera, ah bueno, mariachi, van 16 kilómetros, de competencia papá, estamos a 5, a 5 kilómetros, y ahí viene el entrenador, del mariachi, ahí viene el profe, le dice, mira, la abrazada va bien, son 16 kilómetros, yo ya no encontré a Marvin Pasa, nadie te viene siguiendo, mantén el paso, no te exijas tanto, eso es lo que le viene diciendo el profe, y el profe que ya no lo alcanzó tampoco, pégale un grito profe, ah bueno, ya levantó las manos, el profe ahí, dándole las indicaciones al mariachi, a Vicente Noé Pascual, que es el hombre que se perfila, quedarse con la competencia, así se viene dando la carrera, así se viene dando la competencia, 16 kilómetros Bayron, 16 kilómetros de recorrido, hidratación, hidratación, hidratación para el mariachi, vámole, 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 porque tenemos que encontrarnos en el camino, a más de los corredores, y ahí está lo que viene haciendo el mariachi, naranja y negro, brazada todavía a la altura del pecho, Marvin Pasa, tuvo problemas, Marvin Pasa, empezó a respirar con la boca, y no con la nariz, ahí tuvo la complicación física, y le dio, le cedió el espacio completo, a este hombre, que después de haberse quedado con el tercer lugar, el año pasado, se preparó, y hoy se queda, con la primera posición, Bayron, a través de Radio Control, Gracias Smiley García, estamos a través de la televisión local, a través de los diferentes medios de comunicación, le llevamos esta cobertura especial, La Carrera del Migrante Guatemala, es la página en las redes sociales, allá en el Facebook, así nos puede encontrar usted, como La Carrera del Migrante Guatemala, esta actividad llega gracias a nuestros amigos, de COPE 7, Muchas gracias a Ecolabados, a Intercable, Restaurante Power, Confecciones Jacka, mi buen amigo Oscar Jack, Muchas gracias, Aceitera Godoye, Distribuidora de Occidente, Deporade, es la vida, la bebida oficial, del deportista, Kissy Sport, también está presente, con las playeras, vaya, la organización se mandó, con ese detalle de las playeras, es que belleza de playeras, a línea de ropa, a Venego, en línea de ropa, a Venego, resaltamos tu imagen, Jeans Caótique, Juanito Chamines, muchas gracias, a Licenciado Santos, Augusto Jack, Daniel Ishkol, Magdaleno, Yash, Tomás Saso, muchas gracias por su aporte, Edwin Estacuy, Felipe Ishkol, Macario Hoj, a mi buen amigo Macario, que viene apoyando esta gran actividad, muchas gracias, Balta Sarte Paz, Esvin Shum, Lucrecia Jack, Tienda El Verbo, Panadería Santa Clara, Edwin Ishkol, Iginio Chamines, allá, en Buena Vista, Lito Hoj, Rafael, Rolando Tai, Vicente, Chamines, Schoat, América Ferretería, El Rosario, a mi buen amigo Fernando Ajú, estamos en el siguiente punto de abastecimiento, de Porade, la bebida oficial, del deportista, en serio, amigos y amigas, amigos colaboradores, de esta gran actividad, que se han sumado a esta gran organización, a los maestros, hoy dejaron el dominguito, hoy no hay domingo para el magisterio, la escuela de Pamezabal sigue acá, tres días consecutivos, le comento a Smiley, iniciamos el 14, el 15, y hoy 16, tres días celebrando, esta gran actividad, la carrera del migrante Guatemala, acá en Santa Lucía, la Policía Nacional Civil, está presente, están presentes nuestros amigos, de la Policía Municipal de Tránsito, un cargamento enorme, en las diferentes comisiones, para poder llevar, este espectáculo, hacia, el pueblo de Santa Lucía, está presente, comercial, INSA, atención, porque se viene la gran inauguración, Pachangón, sorteo, miles y miles, de premios, para todo el pueblo, porque, del 26 de octubre, al 4 de noviembre, se viene el estreno, vaya, impresionante, impresionante, las instalaciones, allá, en Comercial INSA, continuamos, Smiley García, en estos últimos, yo le calculo, Smiley, 7, 8 minutos, de competencia, Smiley García, y vamos a corroborar, el tiempo de competencia, lo que llevamos de recorrido, pero, en 53 minutos, en 53 minutos, 54, nos vamos a llegar al 1, 4, creo yo, a la hora 1, 4, a la hora 1, vamos a ver, a la hora, a la hora, con 3, 4 minutos, a la hora 3, a la hora 4, a la hora 5 minutos, más o menos, por el tipo de braceo, porque no ha bajado el paso, es que es impresionante, no ha bajado el paso, no ha dejado, de meter fuerza, no ha dejado, de meter, pues, constancia, en este caso, el mariachi, y uno lo ve, y pega acelerones, como en este caso, ahí está, pega un acelerón, que es de decir, físicamente, discúlpame, pero vengo, pero en óptimas condiciones, eso es lo que uno se da cuenta, de este tipo de competencias, el mariachi, de 39 años de edad, y viene metido, en la carrera, pero impresionante, con el paso, no baja el braceo, cuando usted lo vea, entrar a la meta, vea cuál es el movimiento, del braceo, siempre al pecho, siempre al pecho, los brazos, y eso, denota, de que va, uno dice, son 21 kilómetros, y de que uno va, sentado aquí, en la unidad móvil, que él lo viene corriendo, pero uno ve, que, el cuerpo del corredor, es pura fibra, usted no le encuentra, algo más que fibra, músculo, y buen trabajo físico, que sí, que fueron 21, hace cuatro días, y que son 21 hoy, pues, él ya está adaptado, a hacer este tipo de competencias, seguramente el mariachi, ya no lo va a contar, pero seguramente el mariachi, hoy termina esta carrera, y se va a tirar, por lo menos, unas dos semanitas de descanso, en donde va a recuperar fuerza, en donde va a buscar, pues, recuperar, lo complicado, que ha sido en desgaste, de 42 kilómetros, esto es muy parecido, a cuando hay gente, que hace ultramaratones, y cuando se hace, un ultramaratón, estamos hablando, de la última, que se llevó hace algunos días, que es la 70.3, que al final es exigentísimo, porque tiene agua, porque tiene bicicleta, porque tiene, pues, carrera, y son 70 kilómetros, y 300 metros, en un día, y la hacen en cuatro horas, cinco horas, y es súper exigente, y después tiene que dar, un cierto tiempo de descanso, para evitar, que el cuerpo se desgaste, se acabe, se resienta, que el cuerpo luego no responda, en una competencia, de alta exigencia, tomamos ascenso, en estos parajes, en estos caminos, de terracería, en donde encontramos viveros, en donde encontramos, corrales, con aves, como gallinas, como patos, que sirven, para el trabajo diario, y para la alimentación, y para la productividad, de parte de cada una, de las familias, ya no lo vimos a Marvin Paz, a Mariachi, lo licuó, se lo acabó a Marvin Paz, buen trabajo, el del Mariachi, que ahora toma ascenso, vamos metiéndole, un poquito más fuerte, mi chofer, porque vamos aquí, lo traemos cerca, vienen dos motorizadas, una al frente, escoltando, otra más, con las imágenes, de Canal 2, otra de la Policía Municipal, de Tránsito, otra de la Nacional Civil, y otra de la organización, dejamos el ascenso, en terrazería, y tomamos Byron, ya los últimos metros, últimos kilómetros, para la competencia, ya sobre casi una hora, de carrera, adelante Byron, ya casi al cierre, de la competencia, Smiley García, le comento, le comento, que estamos, a dos kilómetros, de la meta, dos kilómetros, de la meta, atención, porque se lo va a llevar, el Mariachi, se lo va a llevar, Vicente Noé Pascual, le va a dar el triunfo, ya lo decía, en varias oportunidades, no he podido, no he podido, ganar una, acá en Santa Lucía, quiero darle, a mi pueblo, un regalo importante, quiero darle, a nuestros amigos, migrantes, ese regalo especial, para ustedes, amigos, hoy se les recuerda, con esta actividad, gracias por su aporte, en serio, gracias, amigos, patrocinadores, la municipalidad, de Santa Lucía, comercial, INSA, fundos de América, multiservicios, la escuela, de Pamezabal, COPE 7, muchas gracias, amigos, de COPE 7, nuestros amigos, de Colabados, restaurante, Pau, está presente, confecciones, Jack, a mi buen amigo, Oscar, Jack, taller y aceitera, Godoy, a nuestros amigos, de Deporade, muchas gracias, en la bebida oficial, del deportista, aquí, ACI Sport, a línea de ropa, Avenego, en línea de ropa, Avenego, resaltamos tu imagen, Miley García, lo último, se viene el cierre de la competencia, se viene, el mariachi, se viene el corredor de Paco Rall, Vicente Noe Pascual, prepárese para aplaudirle, prepárese para aplaudirle, Vicente Noe Pascual, 21 kilómetros de competencia, viene tomando el descenso, empieza a modificar el braseo, para la estabilidad, zancada, larga, en el descenso, Marvin Pasa Rosales, se va a quedar con el segundo puesto, hoy el ganador, hoy el campeón, hoy el gran triunfador, se llama Vicente Noe Pascual, aplausos para Vicente Noe Pascual, viene el ganador, viene el campeón, veamos cronómetro, para poder hacer un tiempo extraoficial, va a ser prácticamente un récord, en esta competencia, se viene Vicente Noe Pascual, para poner su tiempo y poner récord, se vienen también las damas ya, en la pelea y en el cierre de la carrera, van a ingresar prácticamente juntos los primeros lugares, de la categoría libre femenina, y de la categoría libre masculina, se vienen las damas, está metiendo fuerza también la categoría femenina, pero Vicente Noe Pascual, no lo va a hacer en el mismo tiempo, Vicente Noe Pascual, no lo va a hacer en la misma sumatoria de tiempo, que el año pasado, Vicente Noe Pascual, va a mejorar el tiempo y va a poner récord, para esta carrera, para esta competencia, en la segunda edición, de la carrera por nuestros migrantes, Vicente Noe Pascual, de Paco Rall, Vicente Noe Pascual, de Paco Rall, Vicente Noe Pascual, de Paco Rall, suenan los cohetillos, se va a venir, un tiempo impresionante, en varios temas del recorrido, gracias a la gente, de Fondos de América, por la amplificación, se va a venir Vicente Noe Pascual, a un lado, por favor señoras y señores, porque se viene el cierre de la carrera, se viene el cierre de los 11 kilómetros, para las damas, y se viene el cierre de los 11 kilómetros, para la categoría, libre masculina, Vicente Noe Pascual, el mariachi, el mariachi, el mariachi, se viene, para quedarse con la competencia, gracias a los patrocinadores, se va a venir el cierre entonces, Vicente Noe Pascual, en el primer lugar, gracias a la gente de COPE 7, gracias a la gente de COPE 7, gracias a todos, por confiar nuevamente, en esta competencia, en esta segunda edición, de la carrera, por nuestros migrantes, por favor a un lado, señoras y señores, a un lado, porque vienen más vehículos, y vienen a alta velocidad, para poder colocarse, en donde se tendrá el cierre de la carrera, aplausos, en un ratito, se va a venir, Vicente Noe Pascual, Vicente Noe Pascual, se va a venir en un ratito, en lo que podemos hacer el descenso, y poder desde acá, Mayron, si querés desde acá, por el tema, de la visual, y de la bajada, quedémonos en este punto, para poder dar, la narración del cierre, se va a venir el mariachi, se viene Vicente Noe Pascual, que le sacó, más, más de 200 metros de diferencia, en este caso, a Marvin Paz a Rosales, y ellos van a ser, pues los hombres que cierren, con broche de oro, esta competencia, segunda edición, en la femenina, pareciera ser, que va a ser primero, en ingresar la categoría femenina, ya vamos a corroborar, los datos, de quién es la que va a ganar, me parecía, dorsal 99, la dama que aparecía, con ese dorsal, para ingresar, en la categoría femenina, en el primer lugar, veremos, si es Vicente Noe Pascual, o al final, es la categoría libre femenina, la que va a ingresar, en tan solo instantes, en tan solo minutos, acá, en este sector, vamos a ver, si podemos tener ya, ahí la mejora, de la posición, por favor espacio, señoras y señores, por favor abramos camino, por favor abramos camino, que ahí vienen los corredores, gracias a la gente, que está de COPE 7, en la amplificación, gracias a nuestros amigos de INSA, se vino Vicente Noe Pascual, Vicente Noe Pascual, Vicente Noe Pascual, es el ganador de la competencia, una hora, dos minutos, una hora, dos minutos, para Vicente Noe Pascual, se lo queda, Santa Lucía, Utatlán, se queda con ese triunfo, se queda Vicente Noe Pascual, primer lugar, atención, porque ingresa, la señorita, número 99, de San Marcos, departamento, y se ha quedado entonces, se ha quedado, se ha quedado, Vicente Noe Pascual, con el primer lugar, esta competencia, rompiendo un récord, bastante especial, llegando dos minutos antes, a comparación, de la competencia, del año pasado, dos minutos antes, de la competencia, del año pasado, vaya, impresionante, el tiempo, que se han hecho, estos muchachos, en esta, segunda edición, de la carrera, del migrante Guatemala, amigos y amigas, gracias, paisanos, vecinos, por estar presentes, en esta competencia, Esmaily García, si señor, se vino entonces, el cierre, con Vicente Noe Pascual, y con el cierre también, de la categoría femenina, corredora de San Marcos, no me acuerdo del nombre, pero, ya la voy a corroborar, es de las que ahora está, muy metida en la competencia, voy a pedirle permiso, aquí a nuestros amigos, para que nos dejen el chancecito, para ver si también podemos tener, a Vicente Noe Pascual, que es, de la gente, de la organización, gracias a Rosalía Ocha, por el apoyo, aquí creo que lo tengo, a Vicente Noe Pascual, para poder platicar con él, y que es lo que nos dice, acerca de la carrera, ahí está el mariachi, Vicente Noe Pascual, Vicente, pues bienvenido, gracias por ser parte, de esta competencia, segunda edición, y pues bueno, hoy te quedas nuevamente, con la carrera, hoy sos, nuevamente protagonista, y hoy marcas, un excelente tiempo Vicente, una hora, dos minutos, en 21 kilómetros, de competencia. Bien, antes que nada, muy buenos días, a toda mi gente, de acá de Pamezabal, pues, gracias a Dios, que, se me dio la oportunidad, de ganarle, ya que venía bien motivado, por, porque hace 15 gané, la Lodichunca, Internacional de Atanasio Zulpes, venía bien motivado, y, sí, me preparé para esta carrera, porque, le debo a mi gente, nunca he logrado dar, un triunfo a mi gente, acá de Pamezabal, que siempre me ha apoyado, y, se lo dedico a, a mi gente, de acá de Pamezabal, por supuesto. ¿Cuál es la estrategia? Porque, vi que venías pegado, con Marvin Pasa, que se hablaron, en varios tramos, de la carrera, que Marvin Pasa, te dejaba, te daba espacio, luego, vos tomabas la punta, pero hubo un momento, en donde, cuando llegamos a Santa Lucía, Totlán, en ese ascenso, yo lo decía en la narración, lo licuaste, y le sacaste la diferencia, que al final, ya no logró alcanzarte. Pues, la verdad, es que, como decíamos con aquel, cuando veníamos, pues, que nos ayudáramos, pues, ahí donde, uno aguanta, pues, gracias a Dios, que yo, a la cuesta, porque eso lo pasó, hace 15 días, en la Tanasio Zul, pues, en la mera cuesta, yo, pude escaparme, pues, igual, yo tenía en mente, de escaparme, en la subida, del ascenso, que estaba de otro lado, pues, gracias a Dios, que sí, se me dio lo que pensé, y tenía mentalizado, también, de salir allá. Dedicado a toda esta gente, verdad, que vino un buen número, y dedicado a toda la gente, que ha apoyado tu carrera, Vicente. Pues, la verdad, es que también, especialmente a mi papá, que él me ha apoyado siempre, a Santos Pascual, a mis tíos, a mis primos, y a mis hermanos en la carne, y a mi gente de acá, a mi familia, a todos mis hijos también. Vicente, felicidades. Muchas gracias. Las palabras de Vicente, no de Pascual, voy a hablar con, con un viejo y buen conocido, del atletismo, Marvin Pazas Rosales, ¿cómo estás Marvin? Bienvenido, nos vemos casi cada ocho días, en las carreras, y hoy te encuentro acá, pues, segundo lugar, otra vez repetís, igual que el año anterior, lastimosamente no se dan las cosas, pero es de mucha exigencia, verdad Marvin, mucha subida, más allá que vos has hecho cross country, has sido campeón nacional, pues, el terreno muy parecido, pero el ascenso es inevitable, verdad? Bueno, muy buen día, gracias a, a los que hicieron la carrera, Dios me los bendiga, y a los patrocinadores, a los medios de comunicación, muy buen día, la verdad que, yo sí traía la intención de poder ganar, la verdad que, de que estaba un poco cansado, ya que en julio corrió 42 kilómetros, bajó un poco el rendimiento, y en la subida me faltó factura, en la, en la última subida, si había logrado subir con él, tal vez haya sido diferente, porque en el plan, eh, tengo velocidad ahí en la bajada, pero, gracias a Dios se le dio a él, se llevó la victoria aquí, donde él vive, y que Dios me lo bendiga, y, y gracias a la gente linda que apoyó, que dio la, el agua, y, y, nos agradezco que Dios me los bendiga. Marvin, y, y trabajar para esto, verdad, porque al final uno te ve en las, en las dominicales, te ve uno en las, en las importantes, en los 21K importantes de la ciudad, y buscas más 21K, o sea, buscas seguir en el ritmo de competencia, ya son años de hacer esto. Sí, ya son seis años corriendo, la verdad de que, eh, son varias carreras que he competido, ya tengo dos segundos lugares, y, eh, espero que Dios me salúe vida, para seguir, eh, participando, espero, si el año, el otro año la vuelven a hacer, 2019, estar acá presente, y la verdad de que, eh, más que darle gracias a, a Dios, que, que él es el que, que me da la fuerza, a mi familia que me apoya, a mi patrocinador Club Maquinita, la verdad que, estoy feliz, y, hoy me llevo un segundo lugar, muy contento para la ciudad capital. Bueno Marvin, felicitaciones, y siempre nos miramos en, en la carrera, en las competencias. Bueno, así es, y gracias a ustedes, por estar aquí presente, en la, eh, aquí en la carrera. Bueno, las palabras de Marvin Paz Rosales, segundo lugar de la competencia, ahí está, pues la gente que se había venido, pues directamente a la pelea, y a la lucha por esos, eh, primeros puestos, por esos primeros lugares, y ya será solo de encontrarnos, a la primera dama, a la que ingresó en el primer lugar, que ya los amigos de la organización, me van a apoyar, para poder encontrarla, entiendo que es de San Marcos, y ya voy a tener el dato, y para poder platicar con ella también, para poder tener, eh, los detalles, y, y poder charlar, directamente con ella, Bayron, que se ha llevado, ese primer lugar, en la categoría femenina, de una competencia muy bonita, y que nos demostró, que tiene mucho camino, y mucho trabajo, que hacer, para poder realizarlo, en este sector de Santa Lucía, Utatlán, y principalmente, acá en la aldea Pamezabal. Claro que sí, Esmaily García, estamos pues ya casi, en el cierre, de esta competencia, siguen ingresando corredores, y corredoras, acá a la venta, nos hemos desplazado, hacia este sector, donde, bueno, hemos tenido, muchísima, pero muchísima, dificultad, en esta competencia, vamos a tratar de, localizar a la gente, del género femenino, vamos a ver si, me logran ahí, localizar los, amigos y amigas, a las señoritas, que, pues han, se han peleado, se han rifado, el día de hoy, en esta gran competencia, queremos agradecer, profundamente ahí, al, el apoyo especial, de, las diferentes marcas, que hoy, están presentes, con nosotros, gracias, a COPE 7, en serio, muchas gracias, tenemos acá, la ganadora, Esmaily García, si señor, más micrófonos, que, acto, cívico, Blanquita Orozco, de San Marcos, bueno Blanca, bonita carrera, 11 kilómetros, para ustedes, pero al final, el cierre, exigencia, bastante subida, también se encontraron ustedes, en estos 11 kilómetros, si así es, en primer lugar, muy buenos días, me siento muy feliz, muy contenta, al venir participar, acá, en este bello lugar, ya que es segundo año, consecutivos, que gano esta competencia, pues, recuperándome, de verdad, de una operación, pero, no fue difícil, verdad, no fue nada imposible esto, que en el último kilómetro, alcancé a mi compañera, un recorrido bastante duro, lo que es el ascenso y descenso, pero bendito sea Dios, venía con esa mente positiva, que volver a ganar esta competencia, y a Dios se lo devotó, por las fuerzas, la salud, que me ha devolvido, de que un mes de descanso, de mi operación, y segunda competencia, en dos semanas de entrenamiento, pero bendito sea Dios, de que hoy, un triunfo, verdad, para Dios, para mi familia, y por, qué no decirlo, verdad, a toda esta gente, de acá, de Santa Lucía, Otatlán, también, verdad, instarlos, de que puedan, a seguir este deporte, que es un deporte, bastante sano, un deporte limpio, es individual, que se requiere, bastante disciplina, y esfuerzo, y dedicación, para poder ser grandes, en nuestra querida Guatemala. Vaya si no, verdad, Blanca, y principalmente, que lo que dice, saliendo una operación, de a poco, verdad, ir metiéndose poquito a poco, son 11 kilómetros, es exigente, pero es parte, de lo que requiere, volver a tomar el ritmo, que había dejado, hace un par de meses. Si, así es, es bastante costoso, verdad, volver a recuperar, el ritmo, nuevamente, ya que también, agradecer con Dios, por tantos triunfos, que me ha dado, estar metido, verdad, a nivel internacional, como la carrera de Cobán, donde estuve, en tercer lugar, a nivel internacional, pero bendito sea Dios, verdad, recuperándome poco a poco, para poder representar, también, no solo a mi pueblo, a mi querido departamento, de San Marcos, sino que, a toda Guatemala. Blanca, le agradezco mucho, felicidades, y que siga esa recuperación, y que seguirla viendo, directamente, en las carreras de los domingos. Si, así es, gracias a ustedes, por la entrevista, y un buen día. Blanca Orozco, desde San Marcos, pues la ganadora, de la segunda edición, de esta carrera, en reconocimiento, a nuestros migrantes, ella es de San Marcos, y se lleva también, la segunda edición, la primera, ya se la había, pues ganado ella, el año anterior. Bayron, seguimos, pues ya, prácticamente, con el agradecimiento, hacia cada uno, de los que han hecho, pues posible, esta carrera, que han hecho posible, pues directamente, el que se haya realizado, pues esta transmisión, incluso, a través de Radio Control, y por supuesto, que aportaron, el granito de arena, desde allá, desde la tierra, del tío Sam, hacia estos sectores, para que esto, fuera una grata, y bonita realidad. Por supuesto que sí, Smiley García, un agradecimiento, muy especial, a nuestros amigos, que han aportado, precisamente, para el desarrollo, de esta, gran competencia, que se desarrolla, acá en Santa Lucía, Otatlán, muchas gracias, a la municipalidad, gracias, a Comercial Insa, que ya estará, inaugurando nuevas, y amplias instalaciones, del 26, de octubre, al 4 de noviembre, 10 días de fiesta, para todo el pueblo, nuestros amigos, de COPE 7, muchas gracias, en serio, gracias, a Intercable, Multiservicios, Chosh, a la escuela, de Pamezabal, también un agradecimiento, muy especial, a nuestros amigos, de Fondos, de América, Restaurante Pau, también se, se hace presente, en esta gran actividad, confecciones, Jack, Taller y Aceitera Godoy, distribuidora de Occidente, Deporade, la vida, la bebida oficial, del deportista, nuestros amigos, de Kissy Sport, línea de ropa, Avenego, resaltando tu imagen, a mi buen amigo, Juanito Chamines, Santos, Augusto Jack, Daniel Ishkol, Magdaleno Yash, Alfonso Cáceres, Tomás Saso, Edwin Estacuy, Felipe Ishkol, Macario Koch, muchas gracias, Macario, por su aporte, hacia esta gran actividad, Lucío Ordóñez, Baltasar de Paz, Esvin Shum, Lucrecia Yag, Tienda, El Verbo, Panadería Santa Clara, Edwin Ishkol, Ingenio Chamines, Lito Koch, Rafael, de la Municipalidad, Rolando Tay, Vicenta Chamines, Xoate, América, Ferretería Rosario, Rafael, muchas gracias, Fernando Ajú, también nuestros amigos migrantes, se han sumado para esta competencia, se han sumado para esta competencia, un agradecimiento muy especial, a Alfredo Carmelino Ishkol, Manuela Álvarez, Elia Álvarez, César Alba, a nuestros coordinadores también, a Dan Chávez, Elizabeth, Jack, Aníbal Chamines, muchas gracias por su aporte, Misael Saquik, Nathanael Ishkol, Wilson Ishkol, Isaías Ishkol, Edgar Hulario, Henry Ishkol, Edgar Mus, Bayron Hulario, Marlon Mus, Nelson Hulario, Edwin Saso, Agustín Escún, Reina Yak, Armando Pascual, Isabel Yak, Eunice Chávez, un fuerte abrazo para ustedes, Mari Yak, Julio Yak, Emilio Hulario, Nicolás Hoj, de Paaj, Francisco Khan, de Chuchachik, Oscar Hoj, de Chuatzam, Juan Arnoldo Tay, también hace su aporte, Santos Manuel Taló, de Totonicapán, Felipe Chabajay, Enrique Alejandro Ishkol, Felipe Álvarez, Julián Saso, Moï Saso, y Oscar Herrera. Amigos y amigas que han hecho un aporte, una colaboración especial para poder desarrollar esta actividad especial acá en Santa Lucía, Autatlán, quisiera saludar también especialmente en este espacio a la comisión organizadora, a Rolando de Vista Hermosa, Francisco Tunay, de acá de Pamezabal, Oscar Jack, de acá de Paco Rall, quisiera agradecer profundamente ahí a nuestros amigos de acá, que han hecho un trabajo impresionante, a Macario allá de Buena Vista, un fuerte abrazo para él, amigos y amigas, gracias en serio por hacer ese aporte, y un agradecimiento bastante, pero bastante especial al colegio preuniversitario por estar apoyando el día de hoy este magno evento, ahí está la carrera en medicina, hoy vinieron fisioterapeutas, hoy vinieron enfermeros para poder darle la, la seguridad a nuestros atletas, amigos y amigas, estamos casi al cierre de esta actividad, por ahí nos comenta los amigos de inscripción, que todavía hay algunas playeras a la venta, si usted se quiere llevar un recuerdito de esta actividad, bueno, ahí hay playeras originales, el precio es de 35 quetzalitos, agradecimiento especial al licenciado César, el supervisor educativo que está presente, el día de hoy con nosotros, César Tacán, supervisor educativo al magisterio de la escuela de Pamezabal, que hoy le dijo presente a esta actividad, padres de familia que están inmersos en esta organización de la carrera de la media maratón, por nuestros migrantes guatemaltecos, es Miley García, vamos a ver si tenemos ya el resumen, ahí con el licenciado Esteban Ixcol, a ver si ya nos tienen el resumen de los primeros lugares, de los 10 primeros lugares, en las diferentes posiciones, a ver si ya nos tienen ese, ese detalle, los tiempos oficiales de la carrera, de los niños, de las señoritas, bueno, vamos a estar ubicados acá en la zona de inscripción, para poder hacer ese resumen de esta competencia, ahí nos comenta la organización que hay, todavía, algunas playeras, algunas playeras ahí disponibles, se quiere llevar usted, un recuerdito, ahí de la media maratón, bueno, se puede acercar, ahí con nosotros, ahí quisiera saludar, especialmente, ahorita, a don Julio Palash, Vicente Palash, a Pedro Palash, a toda la gente de Deporade, que hoy ha venido, a apoyar fuertemente, esta actividad, la segunda edición, de la carrera del migrante Guatemala, hoy se desarrolla, con mucha efectividad, acá, en Santa Lucía, Autatlán, un agradecimiento especial, a los medios locales, a los diferentes medios de comunicación, por estar, el día de hoy, acuerpando este evento, que sin duda alguna, se estará proyectando, a nivel, de Santa Lucía, Udatlaga, estaremos llegando, a los diferentes municipios, a través, de la señal, de intercable, la red más grande, de todo el occidente, estaremos llegando, a los diferentes hogares, usted que, va a tener esa dicha, de poder observar esta carrera, queremos exteriorizarle, ese saludo especial, a nombre, del comité, organizador, de esta carrera, realmente, un fuerte abrazo, para todos nuestros patrocinadores, inmenso, el aporte, ha venido a contribuir, al desarrollo, de esta competencia, amigos y amigas, Smiley García, me dice, si ya tienen, por ahí, a los tiempos oficiales, vamos a, a aprovechar este espacio, para agradecer profundamente, a Baltazar Tepaz, a Esvin Shum, a Tomás Saso, a Alfonso Cáceres, a Macario Hox, muchas gracias, a Lito Hox, a Rolando Day, muchísimas gracias, Schoat, América Ferretería Rosario, Rafael, Fernando Acú, Lucio Ordóñez, un fuerte abrazo, para ustedes, amigos, nosotros seguimos degustando, ahí, de deporade, la bebida, del deportista, en serio, un fuerte abrazo, a nuestros patrocinadores, en la recta final, le comento, que hoy, la organización, ha decidido, hacer la premiación, allá, en nuestro, centro, educativo, cordialmente invitados, cordialmente, invitados, a que puedan participar, en la gran inauguración, de Comercial Insa, se viene, una verdadera fiesta, para nuestro municipio, porque, estaremos inaugurando, nuevas, y amplias, instalaciones, del 26, de octubre, al 4, de noviembre, estaremos en esta gran actividad, señoras y señores, están cordialmente invitados, habrán regalos, sorpresas, concursos, concursos, para toditos, los que quieran participar, en esta gran actividad, señoras y señores, de COPE 7, nuestros amigos, de Comercial Insa, nuestros amigos, de Restaurante Pau, gracias, en serio, taller y aceitera Godoy, distribuidora de Occidente, Kissy Sport, nuestros amigos, de Jeans, Caótica, Juanito Chamines, a Daniel, Ishkol, a línea, de ropa, a Venego, una marca, reconocida, acá en nuestro municipio, y por qué no decirlo, en todita la región, del occidente, ya, línea de ropa, a Venego, apoyando siempre, siempre, fuertemente, los diferentes eventos, de nuestro pueblo, observamos allá, en el punto de meta, licenciado, Santos Augusto Ayac, alcalde municipal, que hoy está presente, en esta gran actividad, vamos a tener ya, el resumen, de los tiempos oficiales, los tiempos oficiales, gracias, licenciado, Armando Ishkol, por estar presente, en esta oportunidad, para llevar, la, los tiempos oficiales, de esta competencia, Smiley García, los tiempos oficiales, en las diferentes categorías, hablamos ya, de la categoría libre masculina, que nos deja, los siguientes tiempos, primer lugar, Vicente Noé Pascual, Vicente Noé Pascual, con una hora, tres minutos, tres segundos, para Vicente Noé Pascual, el segundo lugar, para el dorsal, 140, Marvin Pasa Rosales, una hora, cinco minutos, once segundos, para Marvin Pasa Rosales, 132 en la espalda, para el corredor, que ingresó, en la tercera posición, él es Diego Aureliano, Diego Aureliano, con una hora, cinco minutos, veintinueve segundos, el cuarto puesto, para el dorsal, 149, este, a ver si lo encontramos, aquí rapidito, al 149, para poder dar datos, sobre él, dorsal, 149, dorsal, 149, fue el que ingresó, en la cuarta posición, ya le voy a decir, porque, no está, directamente, sobre, el correlativo, dorsal, 149, Francisco González, Francisco González, con el dorsal, 149, una hora, cinco minutos, cincuenta y cinco segundos, el dorsal, 110, dorsal, dorsal, 110, para, corredor, que ingresó, en la posición, número cinco, dorsal, 110, para ver, acá, su nombre, y poderlo corroborar, con los datos, de esta competencia, dorsal, 110, lo encontramos, y él es, Víctor Hernández, de Totonicapan, dorsal, 110, una hora, seis minutos, veintitrés segundos, dorsal, 150, dorsal, 150, ingresó, en la posición, número seis, el dorsal, 150, ya le voy a decir, quién es el dorsal, 150, persona que ingresó, con el 150, gracias, de Tecpan, René González, René González, con el 150, en el puesto, número seis, una hora, siete minutos, cincuenta y dos segundos, luego, dorsal, número, 145, él ingresó, en la posición, número siete, dorsal, 145, a la una, dorsal, 145, a las dos, dorsal, 145, a las tres, de Patsún, Gabriel Yos, Gabriel Yos, con el 145, fue el séptimo puesto, una hora, ocho minutos, veintinueve segundos, el dorsal, 158, dorsal, 158, gracias, dorsal, 158, ¿dónde está? Ciento, este es el 185, dorsal 158, lo vamos a encontrar, él ingresó, en la posición, número ocho, dorsal 158, de Pamezabal, Pacorral, Ronaldo Tai, Ronaldo Tai, con el dorsal 158, una hora, ocho minutos, cincuenta y siete segundos, en el puesto, número nueve, con el dorsal 195, ingresó, el corredor, con el dorsal 195, ingresó, a la meta, dorsal 195, en el puesto, número nueve, ya le voy a decir, aquí está el ciento noventa y cinco, sí señor, de Pamezabal Central, Melvin Jazael Saso Hoj, él ingresó, en el puesto, número nueve, con una hora, diez minutos, treinta y cinco segundos, y el puesto, número diez, fue para el ciento treinta y seis, ciento treinta y seis, en la espalda, para corredor, del antiguo Guatemala, Rosalío Gil, ellos son los diez primeros lugares, ingresando, con una hora, diez minutos, y cincuenta y un segundos, son los tiempos, de los diez primeros puestos, en la categoría libre masculina. Vamos a esperar, unos instantes más, vamos a esperar, un momento más, a ver si ya nos traen los jueces, los tiempos oficiales, también de la categoría libre femenina, la categoría libre femenina, estamos acá, en el espacio de inscripción, para que puedan traernos acá, y reportar todo, todito, todito, los datos, vamos a hablar acá con la gente de COPE7, gracias, en serio, gracias por estar apoyando fuertemente, esta actividad, en esta oportunidad. Claro que sí, nos sentimos muy contentos, en primer lugar, poder saludar a tanta gente linda, que nos observa, a través de las redes sociales, sabemos también que, los hermanos inmigrantes, también, nos están observando, un saludo especial, para ustedes, nos sentimos muy contentos, a nombre de COPE7, de formar parte de esta gran actividad, y sin duda alguna, año con año, esta actividad, seguirá creciendo. Por supuesto que sí, muchas gracias, por ese apoyo, ya tendremos la oportunidad, de poder conversar, con ustedes más adelantito, ya que ellos tendrán a bien, la premiación, del primer lugar, vamos a hablar acá, con Oscar Avenego, uno de nuestros patrocinadores, de línea de ropa, Avenego, vamos a ver si se acerca, un poquito para acá, bienvenido Oscar, realmente, nos da mucha alegría, poder tener presente, en esta oportunidad, a línea de ropa, Avenego, apoyando siempre, las actividades deportivas, de nuestro pueblo, acá en Santa Lucía, Otatlán. Bien, un saludo a todos los televidentes, y radioescuchas, verdad, de los diferentes medios, de comunicación, pues aquí estamos, contentos, verdad, como siempre, apoyando el deporte, de Pamezabal, y de Santa Lucía, Otatlán también. Excelente Oscar, hablemos un poquito, de la ropa, la línea de ropa, que ustedes manejan, para que nuestro público, seguramente ya conoce, pero para quienes no conocen, hablemos un poquito, de las prendas, que ustedes producen. Bien, pues línea de ropa, Avenego, se pone a sus órdenes, como para trajes deportivos, verdad, para escuelas, instituciones, empresas, y todo lo relacionado, a la confección, yo creo que, estamos para servir, a cualquier institución, iglesia, pues yo creo que, estamos a la orden, para todos. Bendiciones Oscar, muchas gracias, en serio, muchas gracias, bendiciones para usted maestro, gracias por estar apoyando fuertemente, el desarrollo, de esta actividad, no me cansaré en decirlo, gracias, amigos migrantes, que están allá, en la Unión Americana, y que le han aportado, un granito de arena, a esta actividad especial, quisiera saludar, especialmente, al licenciado Santos Augusto Jack, en esta oportunidad, de, de este día, para, realmente, agradecerle, exteriorizarle, a nombre de la organización, el aporte económico, el apoyo, con la policía municipal, de tránsito, coordinar todo, a través de la municipalidad, para que esta actividad, se desarrolle, la municipalidad, como siempre, apostándole al deporte, apoyando, a eventos, que vengan, a fortalecer el deporte, de nuestro pueblo, hoy, es una muestra, del apoyo, de la municipalidad, hacia este evento deportivo, muchas gracias, a todo, el consejo municipal, a la gente, que le ha aportado, fuertemente, a este espectáculo deportivo, que se hace, con la idea principal, de poder, brindarle, a los niños y niñas, esa motivación, para que ellos puedan, en determinado momento, emprender, algún deporte, o que puedan, dirigir, sus objetivos, hacia este fascinante, deporte, como lo es, el atletismo, vamos a platicar, unos segunditos, aquí con Rolando Otay, Rolando, Rolando, unos segunditos, unos segunditos, acá para, seguramente, exteriorizar, ese agradecimiento, a los compañeros, de la organización, que le han puesto, alma y corazón, a este gran evento, muchísimas gracias, Bayron, yo creo que, el objetivo nuestro, como organizador, de esta, media maratón, por nuestros migrantes, guatemaltecos, es llevarle, un espectáculo, grande, a toda la gente, Luciana, se trabajó, arduamente, felicitaciones, a todos los que formamos, parte de la organización, una edición más, esperemos en Dios, que para el próximo año, 2019, si Dios nos presta la vida, estaremos trabajando, por la tercera edición, muchísimas gracias, a toda la gente, quienes apoyaron, económicamente, a todos nuestros, grandes amigos, que radican, en los Estados Unidos, aportaron, su granito de arena, muchísimas gracias, a toda esa gente, que colaboraron, muy generosamente, para esta noble causa, muchísimas, muchísimas gracias, Bayron, por este, espacio, y ahí estamos, trabajando, para la tercera edición, por supuesto que sí, Rolando, muchas gracias, era, miembro de la organización, de este, gran evento, nosotros, pues ya casi, en el cierre, de la competencia, voy a platicar acá, con el, el pastor Marvin, voy a platicar con usted, un segundito, 30 segundos ahí, agradecerle profundamente, gracias, por el aporte, ahí con los muchachos, la carrera de enfermería, hablemos un poquito, de la carrera que ustedes manejan, pastor, muchas gracias, pues nosotros, en el liceo, pero universitario, Tatlán, les ofrecemos una variedad, de servicios educativos, nuestra filosofía, es formar líderes, formamos líderes, en todas las especialidades, de mecánica, por ejemplo, medicina, por ejemplo, también tenemos, agronomía, arquitectura, entre otras carreras, verdad, y para este 2019, tenemos una buena noticia, porque hemos firmado un convenio, con una institución internacional, donde vamos a entrar, con intercambio de estudiantes, con high school, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, y Costa Rica, gracias pastor, un pequeño comentario, ahí de lo que es, el colegio, preuniversitario, ya tenemos los tiempos, por acá, Esmaily García, tiempos oficiales, de la categoría libre, femenina, es de esa forma, Bayron, ya para finalizar, prácticamente con esta transmisión, tiempos de la categoría, libre, femenina, ganadora, con el dorsal 99, de San Marcos, Blanca Orozco, en 11 kilómetros, un tiempo de 48 minutos, 22 segundos, y 18 centésimas, 98, es el dorsal para Gilda Gutiérrez, segundo lugar, con 48, 33, 73, el tercer puesto, para Leticia Tay, con un tiempo de 50, 39, 26, el cuarto lugar, es para Jacqueline, Ajuchana, con el dorsal 97, 50 minutos, 55 segundos, 19, luego, Brenda Ischopp, en el quinto puesto, con el dorsal 94, 51, 10, 42, sexto puesto, para Jessica Saso, dorsal 100, 52, 22, flat, luego, séptimo lugar, para el 178, Paola Saso, 56, 12, 86, octavo puesto, para Raquel García, con el dorsal 95, con un tiempo, de 58 minutos, 29 segundos, 40 centésimas, y en el noveno lugar, con el dorsal 93, Raquel Ischcol, con una hora, 52, 55, pues son los tiempos, de estos lugares, en la categoría libre femenina, repito, Blanca Orozco, Gilda Gutiérrez, y Leticia Tay, los tres primeros lugares, del cuarto al noveno, Jacqueline Aguchan, Brenda Ischop, Jessica Saso, Paola Saso, Raquel García, y Raquel Ischcol, ellas son las ganadoras, de la categoría libre femenina, esos son los datos, ya prácticamente, Bayron, para el cierre de esta transmisión, que iniciamos, desde muy temprano, para llevarles todos los pormenores, y detalles, a través de Radio Control, a través de Canal 12, y por supuesto, cada uno, de los medios interactivos, con los cuales, tuvimos a bien llevarles, y detalles, de esta segunda edición, de la carrera, por nuestros migrantes. Gracias, Esmaily García, estamos, usted lo decía, estamos en el cierre, de la competencia, agradecimiento especial, a toda la gente linda, que le ha aportado, al deporte, le ha aportado, a este gran espectáculo deportivo, vamos a hablar, a un personaje, vamos a hablar, con un personaje, que también le ha puesto, alma y corazón, a los eventos deportivos, de nuestro pueblo, y me refiero, nada menos y nada más, que al señor alcalde municipal, licenciado Santos, a gusto ya, que es un privilegio, tenerlo por acá con nosotros, una vez más, en esta segunda edición, de la carrera, un homenaje especial, para nuestros migrantes, señor alcalde, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, desearles bendiciones de Dios, y como ya ustedes, lo manifestaron, en honor a nuestros migrantes, muchas gracias, queridos amigos, que están allá, en la Unión Americana, muchas gracias, por ese esfuerzo, por ese trabajo, por esa dedicación, por sacar adelante, a sus familias, muchísimas gracias, por contribuir, a la economía, de nuestro municipio, con esas remesas, que mes a mes, se envían, a nuestro municipio, que quizás, no lo veamos nosotros, reflejados, en obras, pero lo vemos, en el bienestar, y en el desarrollo, de las familias, en la educación, de sus hijos, en la construcción, de sus viviendas, que de una u otra forma, también está contribuyendo, al desarrollo, agradecidos también, por la organización, de estos eventos, a ustedes jóvenes, los nueve, diez, jóvenes organizadores, de esta segunda edición, gracias, por fomentar el deporte, a los practicantes, del atletismo, igual, nuestro agradecimiento, por inculcar, especialmente, en nuestra juventud, ese deseo, de participación, creo que, hoy, es un día, de fiesta, seguimos, con la fiesta, ese fervor cívico, que hemos compartido, durante estos días, y realmente, nuestro agradecimiento, especial, por todos los que hacen posible, este tipo de actividades, nuestro municipio, gracias a Dios, es un municipio, donde reina, la armonía, y la tranquilidad, pero debemos, seguir practicando, este tipo de organizaciones, y esta práctica, del deporte, para seguir fortaleciendo, también, en nuestra juventud, ese deseo, por sobresalir, pero sobresalir, positivamente, como siempre, lo han hecho, en este tipo, de competencias, Bayron, y a todo su equipo, Dios los bendiga, muchísimas gracias, a los medios, de comunicación, que también, le han dado, cobertura, a todos los eventos, deportivos, en Santa Lucía, Otatlán, Dios los bendiga, por eso, yo sé que, ustedes no tienen, ningún tipo, de reconocimiento, económico, sobre todo, y aparte de eso, están dando, de sus propios recursos, de sus capacidades, pero todo esto, contribuye, como lo digo, siempre, al fortalecimiento, de la armonía, y la paz, en las familias, porque estoy convencido, en que las familias, se reúnen, para ver este, tipo de eventos, y la invitación, es para que también, en familia, se reúnan, para practicar, esta disciplina deportiva, muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde, bendiciones para usted, al consejo municipal, gracias por apostarle, al deporte, realmente, estamos ya, lo decía Ismael y García, en el cierre de esta competencia, agradecidos, con el creador y formador, por tener esa dicha, ese privilegio, de poder formar parte, de esta gran organización, el objetivo principal, brindarle un homenaje, a nuestros amigos migrantes, a nuestros amigos, que están allá, en la unión americana, los que están fuera, de nuestras fronteras, hoy, con esto queremos decirles, amigos y amigas, que ustedes, pertenecen a esta tierra, que esperamos muy pronto, puedan regresar con nosotros, ya que, acá, a esta tierra, a la tierra de la marimba, y al Quetzal, lo hemos dicho, ustedes, pertenecen, grandemente, Smiley García, el saludo especial, a todos esos fanáticos, que siempre, siempre, día con día, están pendientes, a la televisión nacional, a T13 Noticias, lo observamos, Smiley, realmente, ha sido un privilegio enorme, poderle tener nuevamente, con nosotros, en esta segunda edición, y seguramente, lo tendremos, en una tercera edición, si el creador, así nos lo permite, Smiley. Muchísimas gracias, Bayron, y gracias a toda la gente, de la organización, pues es un placer, a nombre de la empresa, la cual represento, que es, Alba Visión, con Radio Cadena Sonora, T13 Noticias, y los diferentes noticieros, de la televisión nacional, pues muy agradecido, por la invitación nuevamente, muy agradecido, por la acogida, muy agradecido, por la forma, el trato, que se le da, a este servidor de ustedes, y pues será un verdadero placer, estar el próximo año acá, el poder tener ya, apartado el 16 de septiembre, para movilizarnos, hacia el occidente del país, para venir, y disfrutar de este frío, disfrutar de esta gente, disfrutar de este pueblo, y estaremos saludándolos, en qué será, menos de un mes, cuando vengamos, con la vuelta a Guatemala, y tengamos la oportunidad, de estar en este sector, para poder también, compartir con la gente, de acá, de Santa Lucía, de Utatlán, la gente de Pamezabal, el poder tener, una salida de acá, que será histórica, para una vuelta a Guatemala, en su categoría mayor, en su categoría élite, y poder venir acá, y demostrarle, que hay sectores, en el occidente del país, a toda la gente del país, que se tiene, para poder hacer deporte, y mucho deportista, que hay mucha gente, que ama el atletismo, que le gusta el fútbol, que le gusta el ciclismo, pero la verdad, nuevamente el agradecimiento, y a cada uno, de los medios de comunicación, al canal 12, a la gente de Radio Control, que sé que se escucha, y muy fuerte, en todo el sector de Sololá, y pues muchísimas gracias, de vuelta al señor alcalde, también por el apoyo, el agradecimiento, y a todos los inmigrantes, que de una u otra forma, son los grandes responsables, para que esta localidad, para que Pamezabal, para que Santa Lucía, Otatlán, para que gran parte del país, vaya creciendo, porque al final, ellos son los que hacen, engrandecer nuestra tierra, con esas remesas, como lo decía el señor alcalde, y principalmente, con ese apoyo, que le dan a las familias, que dejan acá, que muchos se quedan tristes, que muchos se quedan pensando, qué pasará con ellos, cómo le fue en el camino, cómo llegó, pero que al final, cuando llega, la primera llamada, y ya se reportan, diciendo estoy aquí, la tranquilidad empieza, porque saben, que empieza a prosperar el pueblo, gracias a nombre, de repito, de la empresa, la que represento, y el agradecimiento eterno, Bayron, hacia tu persona, hacia la gente de la organización, y por supuesto, a todas las personas, que hoy nuevamente, se aglomeraron acá, en el punto de salida y meta, y porque, por ellos, es que se hace esta actividad, porque está creciendo, apenas ya, con dos años, la gente ya sabe, que en el 15, o en el 16 de septiembre, se tendrá actividad, de atletismo, muy buenas tardes, un agradecimiento, a ustedes, y que tengan un buen resto, de fin de semana. Gracias, Esmael y García, estamos en el cierre, señoras y señores, de esta competencia, agradecimiento especial, a la municipalidad, y Santa Lucía, Otatlán, agradecimiento, a Comercial Insa, ya lo sabe usted, del 26 de octubre, al 4 de noviembre, gran inauguración, 10 días de ofertas, estaremos regalando miles, y miles de productos, porque, estaremos, inaugurando las nuevas instalaciones, de Comercial Insa, fondos de América, también, le dijo presente, multiservicios, con la señal, más rápida de internet, en toda Santa Lucía, allá, en la salida, San José, Chacayá, la escuela de Pamezabal, también apoyando, esta actividad, a nuestros amigos, de COPE 7, COPE 7, ahí está, totalmente, a la disposición, con sus agencias, en Sololá, Nahualá, Santa Lucía, Otatlán, San Pedro, La Laguna, San Andrés, Semetabaja, Santa Clara, La Laguna, también están, en San Juan Argueta, en toda la disposición, para que usted pueda, utilizar los servicios, de remesas, Pago de Luz, pueda, realizar usted, algún crédito, o pueda, ahorrar, en COPE 7, nuestros amigos, de Ecolavados, acá en el kilómetro, ciento, cuarenta y ocho, restaurante, Pau, comida china, en el kilómetro, ciento cuarenta y siete, confecciones, Jack, gracias Oscar, Jack, por ese gran apoyo, hacia esta actividad, cuando usted, tenga problemas, en su vehículo, diríjase, a, Talleria, Aceitera, Godoy, acá en Pamezabal, Santa Lucía, Outatline, Kissy Sport, patrocinador de las playeras, hoy, las tenemos acá, son playeras importadas, James, Caotic, Juanito Chamines, Santos, Augusto Yaque, alcalde municipal, a nuestros amigos, de línea de ropa, Avenego, Magdaleno Yash, Alfonso Cáceres, Tomás Saso, Edwin Estacuy, Felipe Ishkol, Macario Koch, muchas gracias Macario, allá de Buena Vista, por su gran aporte, hacia este evento, a Lucio Ordóñez, Baltasar, Tepaz, Esvin Shum, Lucrecia Jack, Tienda, El Verbo, Panadería Santa Clara, Edwin Ishkol, Higinio Chamines, también, muchas gracias Higinio, por su gran aporte, a esta actividad, Lito Hox, Rafael, Rolando Tay, Vicenta Chamines, Chaot, Chaot American, Ferretería Rosario, y Fernando Ajú, patrocinadores, de esta gran actividad, un agradecimiento muy especial, a la policía, municipal de tránsito, a la policía, nacional civil, agradecimiento, a la familia, a David, y Esli, por brindarnos este espacio, muchachos, muchas gracias, la idea es poder fomentar, el deporte, acá en Santa Lucía, este espacio, nos quedó como anillo al dedo, realmente, un agradecimiento especial, para la familia, Saquique, agradecimiento para ellos, invitados para presenciar, la premiación, ya nos vamos a ir, encaminando, hacia, hacia la, Escuela de Pamezabal, treinta y cinco quetzalitos, le cuesta la playera, si usted se quiere llevar, un recuerdo, todavía tenemos algunas playeritas, treinta y cinco quetzalitos, las playeritas, nos vamos encaminando, entonces, hacia, el centro educativo, la Escuela de Pamezabal, donde ya nos esperan, muy gustosamente, nuestros amigos, de COPE siete, el audio está, allá al fondo, ustedes pueden utilizarlo, bienvenidos, a la prevención, no sé qué hablamos, hacia ese espacio. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Bien, así que, de esta manera, entonces, nosotros les estamos, trasladando, toda la información, todo lo que acontece, acá en el cantón, de Pamezabal, hablando de la, edición, vamos a, acompáñenos, a dar un recorrido, acá, y ver, todo, toda la movilización, que se está dando, acá, en este lugar, así que, acompáñenos, como ustedes verán, pues, aún hay una, gran cantidad de personas, quienes siguen, acá, en la espera, de más corredores, aún no sabemos, si ya llegaron, el 100% de corredores, pero, ya se vienen, las premiaciones, y esto será, en la escuela, de Pamezabal, así que, atención, atención, ya se vienen, las premiaciones, y esto será, en la escuela, de Pamezabal, así que, este es el ambiente, entonces, que tenemos, en el cantón, de Pamezabal, como ustedes, podrán observar, por acá, se encuentran, muchas personas, que han salido, a acompañar, a familiares, y amigos, que han competido, en esta segunda edición, de la carrera, del inmigrante, por acá, vemos también, personas, que salieron a apoyar, distintos medios, de comunicación, bueno, una fiesta total, la que se vive acá, en el lugar, de Pamezabal, por acá, llevándoles, un poco, acerca de la, no sé, de la vista, que se puede observar, acá, en este, en este bello cantón, que por acá, bueno, realiza, esta, esta actividad, por el segundo año, consecutivo, y como usted, podrá ver, el apoyo total, de la gente, que ha salido, tanto a las orillas, del, no, ahí está el ambiente, ahí está el, ahí está el, ahí está el, bueno, como ustedes verán, todas las personas, ya se están dirigiendo, rumbo, a la, escuela de Pamezabal, gracias a cada uno, de ustedes, quienes siguen, con nosotros, de esta manera, se vive la emoción, del, atletismo, la emoción, de esta, edición, la segunda edición, dedicada especialmente, a nuestros migrantes, bueno, muchas personas, pues también, por, ser día domingo, también, ya se están retirando, pero, también, sin duda alguna, algunos, todavía estarán con nosotros, en lo que será, en la, el proceso de premiación, también, que será, en la escuela de, Pamezabal, en la escuela de Pamezabal, es donde se llevará a cabo, las premiaciones, como ustedes verán, pues ya muchas personas, ya se están, ya se están encaminando, hacia la escuela, de, de Pamezabal, así que muchas gracias, ahí a todos los que siguen, esta transmisión, gracias, por seguir con nosotros, en verdad, estamos muy agradecidos, con cada uno de ustedes, por seguir con nosotros, en esta transmisión, en directo, acá nos encontramos, entonces, en el lugar, de Pamezabal, donde se llevó a cabo, la segunda edición, de la carrera, de los migrantes, en honor a los migrantes, y, estamos viendo, pues, una gran organización, que hicieron, que les parece, si nos dirigimos, hacia la escuela, vamos a ir a, ver cómo está, el ambiente, en ese lugar, que les parece, si vamos a aprovechar, para enviar, algunos saludos, bueno, queremos agradecer, realmente, fueron, muchísimos, reportes, de nuestros, buenos amigos, que siempre están, con nosotros, y quienes siempre, siguen, nuestras diferentes, transmisiones, pues, tuvimos, varios reportes, pero, bueno, no, no le hemos podido, dar lectura, a todos los reportes, que nos ha llegado, quizás, más adelante, podamos darle, ahí, podamos darle, que más adelante, podamos dar lectura, a todos los reportes, que nos ha llegado, a través de, Facebook Live, gracias, a cada uno de ustedes, mis buenos hermanos, y amigos, quienes están con nosotros, a través de la página, de Radio Control, Sololá, agradecidos, muy agradecidos, por toda, la, por todo el acompañamiento, que nos dieron, durante la carrera, ahora ya nos encontramos, acá, en la escuela, de Pamezabal, hoy, precisamente, acompañando, la segunda edición, de la carrera, del, migrante, en su segunda edición, acá, pues, como podrán, darse cuenta, pues, hay muchas personas, ya, aquí, en este lugar, así que, los invitamos, a que nos sigan, acompañando, bueno, una gran cantidad, de personas, que, ya están esperando, el momento, de la premiación, las personas, ya están listos, aquí, para hacer parte, del momento, de la premiación, así que, muchas gracias, a ustedes, quienes, pues, siempre están con nosotros, en sintonía, de la radio, acá, pues, en este lugar, pues, estarán realizando, las respectivas, premiaciones, así que, saludos cordiales, queremos, así que, continuamos, entonces, con esta, con esta transmisión, que por acá, nosotros, les llevamos, en la segunda edición, de lo que es, la carrera, por inmigrante, bueno, en este momento, ya podemos ver, la plataforma, por acá, de donde se estarán, realizando, las premiaciones, para las distintas, categorías, que por acá, se llevaron a cabo, así que, nosotros, por supuesto, llevaremos cobertura, total también, de lo que será, esta transmisión, así que, nosotros, los invitamos, para que puedan, seguir, acompañándonos, en lo que es, esta transmisión, nosotros, contentos, de poder estar acá, y poder, llevar la cobertura, de lo que es, esta segunda edición, de la carrera, por inmigrante, saludando ahí, recordando, aquellos, buenos amigos, que sin duda alguna, tienen recuerdos, en todo lo que es, los distintos, cantones, acá, de, lo que es, Pamezabal, lo que es, Paj, lo que es, Chuchechic, bueno, los distintos sectores, que por acá, tenemos alrededor, sin duda alguna, bueno, hay amistades, que por ahí, han decidido viajar, para los Estados Unidos, pero que se les recuerda, con mucho cariño, acá, y, de esta manera, también, lo demuestra, el cantón de Pamezabal, realizando, esta carrera, en honor a ellos, así que, por acá, nosotros seguimos, acompañándolos, seguimos, llevando, esta transmisión, de este video, para que usted también, que se encuentra lejos, pueda ver acá, de qué manera, y con cuánto cariño, se les recuerda, a cada uno de esos hermanos, que han tenido que viajar, hacia la Unión Americana, así que, en este día, entonces, se realizaron, ya, esta carrera, en las distintas, categorías, como lo que es, la libre masculina, la libre femenina, también, para, categoría de niños, así que, estaremos viendo, entonces, quiénes fueron, los primeros lugares, y yo creo que, por eso, también, aquí hay tantos, tantas madres, padres de familia, que sin duda alguna, estarán apoyando ahí, a los hijos, a las hijas, que estuvieron compitiendo, en las distintas, categorías, así es, realmente, vemos, que muchos padres, de familia, y, pues, se han aglomerado, acá en este lugar, sin duda alguna, pues, familiares también, de quienes, de quienes, hoy compitieron, hoy corrieron, y que ahora, tienen la oportunidad, de, de, pues, ser, o estar, entre los primeros lugares, padres, bueno, al parecer, también, tendremos, la participación, de la banda, escolar, de la escuela, de Pamezabal, de Pamezabal, ya se viene la premiación, en breves instantes, ahí el llamado, para las diferentes categorías, para que estén, en breves momentos, ya se viene, en breves momento, el inicio, de la premiación, gracias por estar presente, saludos amigas, en los diferentes lugares, de nuestra Guatemala, acá en este, lugar, de Pamezabal, y usted es la escuela, de Pamezabal, bienvenidos, escuchamos, entonces, las, indicaciones, que por acá, se nos proporcionan, para que, los corredores, aquellos que llegaron, en los primeros puestos, puedan estar atento, puedan estar ahí pendiente, porque, ya se estará dando, inicio, a lo que es la premiación, bueno, por acá, vemos a distintas personas, que nos acompañan, por ahí, quizás uno de los que más resalta, bueno, la presencia del alcalde, así que, ahí estamos él, que ha seguido a su tiempo, un día domingo, nos encuentra él por acá, apoyando, y fomentando, lo que es este deporte, tan hermoso, que se está llevando, en el lugar, de Pamezabal, bueno, yo creo que, ya lo que es, Santa Lucía, Utautlán, se empieza a caracterizar, por ser personas, que, en realidad, aman el deporte, el ciclismo, el atletismo, uno de los distintos deportes, acá el fútbol, por supuesto, que, poco a poco, empieza a tomar más fuerza, empieza a cobrar más fuerza, y, bueno, qué bello, que nosotros podamos ser, conocidos, de esa manera, porque nos gusta practicar el deporte, y, bueno, yo creo que, es una labor digna, de aplaudir, por acá, lo menciono una vez más, yo creo que, por eso, se hace presente, también el alcalde, ahí cediendo su tiempo, estando con nosotros, porque, en realidad, yo creo que son estos proyectos, son estos, los que hay que apoyar, los que hay que, fomentar ahí, para que siga creciendo, cada vez más, así que ahí, total agradecimiento, entonces, para los coordinadores, para aquellos que han llevado, a cabo, para aquellos que, han hecho posible, para que esta actividad, se lleve a cabo, en esta segunda edición, que sin duda alguna, eh, tendremos ediciones, eh, más y más adelante, ya vemos ahí, la respuesta, de las personas, eh, cada vez, eh, bueno, muchísimo, más, que el año pasado, se hacen presentes, más personas, eh, más que el año pasado, eh, yo creo que, ya, eh, las personas empiezan a, darse por enterado, de que esta, esta competición, se lleva año con año, eh, sí, este, queremos comentarle, a nuestros amigos, quienes nos siguen, en estos momentos, que en estos momentos, vamos a saludar, a los que nos envían, eh, su comentario, en estos momentos, ya que, pues, en el transcurso de la carrera, no los pudimos saludar, pero, este es el momento, de que nos pueden hacer llegar, eh, su comentario, y poder saludarlos, queremos, eh, saludar, a Alejandro Alba, saludos a Alejandro Alba, a Nemeas, también, saludos a Isabela, a Saquik, saludos cordiales, también, a Federico Jack López, saludamos a María, también, a María Almaras, saludamos a Angelina Hox, saludos cordiales, a Evita Hox, saludamos, también, a Cayu Alvarado, saludos Cayu Alvarado, a Catarino Schum, saludos cordiales, a Miki Ischcol, saludos a Viviano Saso, también, saludamos, también, a Silvia Chávez, dice, felicidades paisanos, felicidades al paisano Vicente, por el triunfo, a Santercio Utenetlán, tu gente, se, orgullosa de tener atléticos, como tú, así que, saludos a Silvia Chávez, a Anthony Gutiérrez, también, saludos cordiales, a Josué Sequec, bueno, ahí, también, se une con nosotros, saludos a Josué, Sequec, gracias, a Mario Hox, también, saludos cordiales, a Anthony González, a Mario Hox, a Dari Miranda, a Armando Pascual, saludos cordiales, a Sergio Ulario, saludamos, a Paulino Cush, saludos cordiales, a Kevin Jack Sequec, saludos, a Josué Vásquez, saludamos, a Santiago Jacinto Pérez, a Nelson Zay Saquic, saludos cordiales, a Uriel, a Vicente Ischcol Pascual, saludamos, saludamos, a Edi Gael Pascual, a Josué Sequec, a Flavio Félix, saludos, a Plácido García, a Luz Dayana, saludamos, a Jack Jack, a Ronald Vásquez, a Armando Pascual, a Sebastián Rulli, a Josué, también, a Josué Dídez, le vamos a ganar 3.000, a Ronaldo Vásquez, a Alex Mendes, a Peter Charar, a Jú, y pues si anda alguien por ahí, familiar de él, o si anda él por acá, necesitan información, acá en el lado derecho, los van a esperar, saludos a Viviano Saso, a Ischcol Mazariagos, a Dani Álvarez, a pues, solicitar los datos, de este atleta, que tuvo un incidente, en el trayecto, de la 21K, el día de hoy, saludos a Federico Jack López, a Santiago Jack, a Eric Jack, a Anthony Kusch, a Jonathan Jack, saludos a Avi Sánchez, a Maura, saludos cordiales, saludos cordiales, a nuestros amigos de Parucía, a Alex Mendes, a Viviano Saso, saludos cordiales, a Inet Ischcol, también saludos cordiales, bueno, a todos los que se siguen reportando con nosotros, saludos cordiales, también a Moisés Hulario, al colega Moisés Hulario, a usted muchas gracias, saludos de manera muy especial, esta 21K le agradecemos, recuerden que usted es el invitado especial, usted es el que siempre encalana, las actividades, acá en Santa Lucia, en Tatlán, y muchas gracias por estar compartiendo, por haberse apoyado a la familia, estar hoy presentes, y por supuesto, celebrar también, seguir celebrando, el 197 aniversario, de nuestra independencia, bueno, tenemos algunos regalitos ahí, para las personas, así cordialito, cordialito, vamos a regalarlo rapidito, rapidito, a la primera persona que venga, y me diga, en donde está ubicada, la agencia, de COPE 7, de Santa Lucia, o Tatlán, le doy previo, así de rapidito, lo acabo de mencionar, en donde está ubicada la agencia, no importa si es grande, ahí viene la señora corriendo, ahí está, no sea cansado, ¿usted corrió también? corriendo, no, corrió, pero, pero, ah, su esposo, sí, ah, lo viene a apoyar, venganse por acá conmigo, señor, a ver, cuéntenme usted, ¿cuál es su nombre? Lorena de Cárez, Lorenita, ¿de dónde viene Lorena? de Villanueva, de Villanueva, ¿en serio? ¿vieron a correr? vengan a correr a mi esposo, son los de esposo, ahí está, un saludo para él, no se enoja si le doy un abrazo, no, ok, ahí está, mire, que esos sojajos que tiene la seño conquistan, a ver, señor, dígame, el nombre está ubicado, cofe 7, en Santa Lucia, ¿totrán? El centro de la iglesia de Vidas Mota, de Vidas Mota, ¿de la iglesia? No, no, lo acabo de decir, usted me está diciendo otro, pero no lo puedo mencionar, ok, le doy un regalito ahí a la seño, ahí está, ok, a usted muchas gracias y bienvenidos, no está ubicado ahí, por ahí hay otra cosa, pero no nuestra agencia, ok, ¿en dónde está ubicada? la agencia de cofe 7, en Santa Lucia, tontlán, lo acabo de decir, lo acabo de decir, o algo así facilito, así, no importa, mande a su niño, mande al esposo, usted también, ahí a mi amigo Charlie, también si quiere, venga a llegar con nosotros también, si usted sabe dónde está ubicado, deje ahí al chico ahí que, tome la evidencia, ahí viene una linda señorita, hola mi amor, ¿cómo te llamas? Wendy Jocelyn, Wendy Jocelyn, a ver, Wendy, ¿en dónde está ubicada la agencia, de cofe 7, en Santa Lucia, frente al amurio, así es, frente al amurio, un aplauso para ella, frente al amurio de Santa Lucia, ahí está, para que te lleve la regla a la escuela, un saludo a los amigos de, Radio Controle, Radio Controle, está transmitiendo en vivo, a través de Facebook Live, me imagino, un saludo para ellos, a los paisanos también, que están en Estados Unidos, celebrando acá, el 197 aniversario, de la iglesia patria, de Guatemala, bueno, vamos a continuar, a ver, díganme usted, ¿qué necesito para aperturar una cuenta de COPE 7? Venga, cordillito, acá, dígame los requisitos para aperturar una cuenta, y se lleva regalo también con nosotros, así de rapidito, ahí viene un chico, ahí está, ok, así le gusta que participen, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Cristian Muriel, Cristian, a ver Cristian, cuéntame tú, ¿estás casado, soltero, divorciado, en busca? Nada, nada, sos un niño bueno, o sea, no, no sos tan bueno, a ver, dime tú, ¿qué necesitamos para aperturar una cuenta en COPE 7? Recibo de luz y de PI, recibo de luz y de PI, ok, ahí está, un regalito para el chico también, ahí está, así de fácil, ahora, a ver, él ya dijo los requisitos, dígame usted, ¿con cuánto se apertura una cuenta en COPE 7? Así de fácil, yo lo aperturaría, rapidito, a ver, le ganaron, así de rapidito, venga, se va conmigo, usted creo que sí corrió, va, lo dije que sí corrió, no se cansó en todo, porque sigue corriendo, a ver, ¿cuál es su nombre? Antonio Iconi, a ver, Antonio, ¿con cuánto se apertura una cuenta en COPE 7? Con 100 que está listo, ahí está, con 100 que está listo, déjame la cara, regalita, a ver, chico, un aplauso para él, que no se cansa de estar corriendo, hoy, el abaratón, ahora, dígame usted, algo así fácil, ¿cuál es el crédito, más rápido, del departamento de Zola? También lo acabo de decir, a ver, rapidito, ¿cuál es el crédito, más rápido, del departamento de Zola? Lo acabo de mencionar, ¿sí? Ese crédito, que lo saca de apuros a usted, que lo tiene, en pocas horas, con mínimos requisitos, y se puede llevar hasta 20 mil quetzales con nosotros, a ver, ¿quién quiere participar? Váganse corriendo, no lo voy a poner a bailar, ni nada por el estilo, solo quiero que me diga, cuál es el crédito, más rápido, del departamento de Zola, ahí viene otro atleta, que no se cansa también, de correr, hoy, están reinando los hombres, las chicas no quieren participar, ¿cuál es su nombre? José Ángel, José Ángel, ¿y en serio eres Ángel? Sí, a ver, José Ángel, ¿cuál es el crédito, más rápido, del departamento de Zola? Credit Chanin, así es, el Credit Chanin, de Copa 7, ok, ahí está su regalo, también para él, ahora, dígame usted, ¿hasta cuánto me puedo llevar yo, con el Credit Chanin? ¿o cuánto me pueden autorizar, con el Credit Chanin? Filas, ahí está, si quiere pedir seño, venga, o manda a su esposo, sí, solo que no me, ahí está, corra, un, dos, cuatro, un, dos, ah, mire, le ganaron, mire, la dejaron a la mitad, pero venga, le voy a dar otro subacito, para el esposo, eso para que no se quede ahí, burlada, de que aquí, el joven le ganó, a ver, otro subacito ahí, para que comparta con su esposo, y haga un brindis así, de brazo cruzado, ahí está, ok, a ver mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Gerber, Gerber, a ver Gerber, dime tú, ¿hasta cuánto me puedo llevar, con el Credit Chanin de Copa 7? 20 mil, 20 mil, ok, le regalo al niño, ahí está, hasta 20 mil que sale, se puede llevar usted, con el Credit Chanin de Copa 7, ahora dígame, ¿en cuántas horas, se puede llevar usted, su crédito? su credit Chanin, ¿en cuántas horas? También lo acabo de mencionar, lo acabo de mencionar, rapidito, mándale ahí al hijo, ahí viene, son los atletas, y la profesora, haga aplauso para la nena, solo la senda de Villanueva, muchas gracias, muchas gracias, ok, a ver, ¿cuál es su nombre? Wendy Scholl, Wendy, dime tú, ¿en cuántas horas, me pudo llevar el Credit Chanin? Una hora, una hora, no, no, ¿te va a dar un regalito ahí? No, lo mencioné, lo mencioné, dije yo que, te puede dar hasta 20 mil, en tan solo, un par de horas, lo dije hace ratito, no es en una hora, a ver, ¿quién más quiere participar conmigo? Tú, vente mi amor, vente conmigo, a ver, ¿cómo te llamas? ¿cómo? Ashley, ¿sí? Ok, Ashley, dime tú, ¿en cuántas horas, me puedo llevar el Credit Chanin? 12 horas, 12, no, casi le llegó, no son 12 horas, déjame ver ese regalito, aquí te va a ver a la niña, por haber participado, casi, casi que le van atinando, por ahí, por ahí, yo lo dije, lo mencioné, por eso, me gusta que puedan atinando, para que ustedes puedan participar, a ver, vengan conmigo, ¿cuál es tu nombre? José David, José, a ver, dime, ¿en cuántas horas puedo autorizar mi Credit Chanin? 24 horas, así es, en tan solo 24 horas, después de llevarse el Credit Chanin, y, un premio para que, porque vine a participar, ahí está, mira, ¿en cuántas horas se autoriza un Credit Chanin? 24, pensé que ibas a decir 12, ahí estamos, a ver, una preguntita muy fácil, así fácil, 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 dígame usted, ¿cuántos años de independencia cumplió Guatemala? Rapidito, a ver, ¿cuánto? Véngase acá conmigo, pues, acá, ya, ya me lo dijo aquí el don, muy bien como usted, así salimos los dos en el Facebook, ¿cuál es su nombre? Joel Saquic, don Joel, ¿cuántos años de independencia patria estamos cumpliendo? 197 años, así es, 197 años, así es, orgullosamente, 197 años de ser un país libre, soberano, en independiente, muchas gracias ahí también por participar con nosotros, ahora, a ver, ¿quién quiere más premios? ¿Quién dijo yo? ¿Yo? ¿Yo? A ver pues, dígame usted, ¿cuántos años tiene ya esta carrera? ¿O en qué edición? ¿Cuántas ediciones ya hay de esta carrera? A ver, pero, pero ustedes ya participaron, ¿sí? Vamos a llamar a ayudar al señor, tú ya le vas a dar regalo, ¿cómo? Segunda etapa, ¿segunda etapa? No, si no es ciclismo, segunda carrera, segunda edición, ¿ok? Ya me regalo ahí el don, aquí también, a los niños, déjame hacer un subacito ahí, para haber participado, tú ya le vas a dar un premio, ¿sí? Que participen los demás, órale, a ver, es que él corrió por eso, ¿sí sabía? A ver, dígame usted, tres lugares, en donde exista agencia de COPE 7, yo sé que muchos conocen, dígame tres lugares, tres lugares, hasta el momento somos ocho agencias, ¿sí? Le voy a pedir menos de la mitad, mencióneme tres lugares, en donde exista agencia de COPE 7, y le doy regalo, a ver mi amor, ¿cuál es tu nombre? A ver, Gisela, a ver, Gisela, dime tú, tres lugares, en donde haya COPE 7, Sololá, ajá, uno, Nahualá, dos, a ver, Santa Lucía, así es, Santa Lucía, ¿quién te dijo así? ¿Quién es? No, así es, veremos, dijo Sololá, Nahualá, Santa Lucía, tu regalo al amor, pero aparte también le informo, que tenemos también agencias, gracias, ¿oíste? Tenemos agencias también, en San Pedro de la Laguna, tenemos también en San Andrés de Metabag, tenemos en San Juan Argueta, y tenemos también nuestra nueva agencia, en San Lucas, Solimá, ahora usted la puede visitar también, y tenemos en Santa Clara de la Laguna, la agencia de COPE, SOMOCHO, próximamente también estaremos aperturando, nuestras nuevas dos agencias, en Santiago, Atitlán, y también en la nueva Santa Catarina, Michtahuaca, ahí los organizadores me informan, cuando ya, vayan a iniciar con la premiación, mientras tanto, a ver, le voy a hacer una pregunta, mejor una adivinenza, más rápido, sí, así creo que no lo hay dicho, y si sí, y Amalí, a ver, dígame usted, cuál es el pack más gordo, a ver, diga, cuál es el pack más gordo, tendría que ir acá conmigo, no solo me lo dices, cuál es el pack más gordo, y se lleva previo, un saludo para los amigos, de donde transmite, página de la escuela de Parmesano, un saludo para los amigos, ahí que nos están viendo, a través de Facebook Live también, a los paisanos, igual que están en los Estados Unidos, miren de todos los que se están perdiendo, acá en Guatemala, venganse de regreso, que enseñan, que tenemos más, a ver, dígame, a ver, cuál es el pack más gordo, ¿el francés? no, no es el francés, ya te vas a decir, a ver, ¿cuál es el pack más gordo? a ver, llegó positivo, a ver, a todos los amigos organizadores, de la carrera, por favor, se les piden su presencia, acá, de el lado izquierdo del escenario, a los amigos organizadores, que me están escuchando, por favor, poder venir acá al escenario, en la parte izquierda, me parece que tiene información, para ustedes, conmigo, conmigo, colocho, a ver, exigirle colocho, date por esa, de conmigo, colocho, a ver, no te gusta, colochito, a ver, ¿cuál es el pack más gordo? el pack, así es, el pack más gordo, ya lo veo, regalo, ahí el niño, ahí está, para que te lleve la reja, y también, al señor alcalde, a ver, a los organizadores, y al señor alcalde, por favor, nos esperamos acá, en el lado izquierdo, del escenario, si fueran tan amables, de poder pasar con nosotros, acá al lado izquierdo, al señor alcalde, y los organizadores, ahí viene el señor alcalde de Santa Lucía, un fuerte aplauso, para el señor alcalde, que ahí está con nosotros, acompañándonos, en esta gran actividad, a ver, voy a hacer la última adivinanza, porque ya va a iniciar, con la premiación, escuche bien esta adivinanza, dice, tiene un ala, y no vuela, no es camión, y hace crán, ¿qué es? a ver, tiene un ala, y no vuela, no es camión, y hace crán, pero estoy a participar, y corta, ¿de qué votos que no han participado? ¿Sí? buena banda, a ver, ahí viene aquel, tiene un ala, y no vuela, no es camión, y hace crán, ¿qué es? el alacrán, así es, el alacrán, tiene un ala, y no vuela, no es camión, y hace crán, el alacrán, ¿ok? ha sido un placer, entonces, para los buenos, estar compartiendo con ustedes, acá en la 21K, vamos a dejar ya el uso, de los micrófonos, a los organizadores, para la respectiva premiación, mientras tanto, me sigo invitando, a usted, para que pueda asociarse, a COMPI, si te recuerde, somos la COMPI, con los mayores beneficios, sobre los ahorros y los corteos, y es la COMPI, donde usted vive, la nueva experiencia, del cooperativismo, regresamos, una buena mañana, para cada uno de ustedes, padres, madres de familia, las personas que nos visitan, a los organizadores, felicitamos a todos los atletas, que participaron en esta mañana, daremos inicio a nuestro programa, de premiación, como primer punto, tenemos la intervención, del alcalde municipal, don Augusto Iac, que trae un mensaje, para los atletas, con ustedes, señor alcalde, muchísimas gracias, no me esperaba, volver a participar con ustedes, pero agradecerles, de todo corazón, a los organizadores, por trabajar, en pro del deporte, de Pamezabal, y del municipio, de Santa Lucía, de Ucaclán, agradecer también, aquí a los docentes, por este trabajo, organizativo, que se ha hecho, desde la escuela, la mejora, que estamos alcanzando, ver precisamente acá, estamos en un espacio, reciente, felicidades por eso, creo que tienen, el espacio, la logística, suficiente, para desarrollar, cualquier tipo de actividades, pero volviendo, hoy al punto principal, mi agradecimiento, es decir, a todos los atletas, realmente, aplaudir, ese esfuerzo, esa entrega, y esa dedicación, que hacen, en la práctica, del deporte, hay varias organizaciones deportivas, y hay varias comunidades, también, que resaltan, en su participación, en esta, en esta práctica, del deporte, me refiero, a Pacorral, a Paax, a Rúnel Paax, a nuestros ciclistas, a nuestros atletas, que ya en familia, están practicando, el deporte, la invitación, es para que sigamos, ese ejemplo, en cada familia, hay jóvenes, que deben practicar, el deporte, yo sé que aquí, en esa calidad, hay buenos deportistas, atletas, futbolistas, ciclistas, pero apoyemos, a los padres de familia, si quieren, en su familia, a un joven, que está practicando, algún tipo de deporte, apóyenlo, autorícenle el permiso, porque es mejor, que hagan eso, a que pierdan tiempo, en organizaciones, delincuenciales, o que se dediquen, a perder tiempo, incluso en las redes sociales, lamentablemente, también las redes sociales, de alguna forma, están, apoderándose, del espacio, y del tiempo, de nuestros hijos, está bien, que aprendan, pero no para que pierdan, horas y horas, en las redes sociales, es lo más saludable, para ellos, para la comunidad, para la sociedad, la práctica del deporte, jóvenes, Dios los bendiga, muchísimas gracias, siempre, por tomarnos en cuenta, desde la municipalidad, nuestra función, es apoyar, toda organización, que busque fortalecer, la paz, la armonía, la práctica del deporte, y como, en este caso, lo hizo, el equipo de Bayron, y los, cerca de nueve jóvenes, Dios los bendiga, por eso, por favor, a todos los presentes, un fuerte aplauso, a los organizadores, y a todos nuestros atletas, Dios los bendiga, muchas gracias, muchas gracias, señor alcalde municipal, seguidamente, dejaremos los micrófonos, al profesor, Bayron Shun, y al señor, Rolando Yank, que van a dar, palabras de agradecimiento, una excelente mañana, para ustedes, les comento que estamos, en las once, con cuarenta minutos, muchas gracias, en serio, amigos, de los diferentes medios, de comunicación, gracias, por estar presentes, en esta actividad, tan, pero tan especial, queremos agradecer, profundamente, a todos, los organizadores, miembros, que le han puesto, alma y corazón, a esta actividad, tan especial, la finalidad, ya lo habíamos dicho, es poder recordar, a nuestros amigos, allá en los Estados Unidos, otro de los aspectos, importantes, es poder, enseñarle, al niño, que a través del deporte, también se pueden cosechar, triunfos, triunfos económicos, para que, los niños, puedan ir, aprendiendo, de estos grandes atletas, también, acá en Santa Lucía, Ojalá, quiero aprovechar, este espacio, para agradecer, a cada uno, de quienes han apoyado, esta organización, el día de hoy, en los diferentes fundos, las diferentes comisiones, a los maestros, padres de familia, a la municipalidad, a los diferentes patrocinadores, muchas gracias, en serio, nos da mucha, pero mucha alegría, personalidades, de diferentes lugares, que han aportado, su granito de arena, en serio, Dios bendiga, Dios multiplique, su hogar, por ese, por esa donación, que le ha hecho al deporte, el recurso económico, que usted ha aportado, véngalo por seguro, que se va a invertir, para premiar, a nuestros atletas, en esta oportunidad, como parte de esta organización, me siento altamente agradecido, con el equipo de trabajo, que hemos tenido, para este año, 2018, de todo corazón, y Dios conoce, nuestros sentimientos, y nuestra forma de trabajo, lo hacemos de todo corazón, nuestra finalidad, es promover el deporte, acá en Pamezabal, se está logrando, con mucho esfuerzo, y con mucha alegría, nos sentimos, muy contentos, vamos a, a darle lectura, a nuestros, patrocinadores, que han apoyado fuertemente, esta actividad, como último, agradecimiento, a ellos, muchas gracias Bayron, una, lindísima mañana, para todos, ustedes que están, público presente, presenciamos, esta segunda, edición, creamos de que, nos sentimos, muy motivados, muy felices, y muy agradecidos, con todos, ustedes, porque, con la presencia, de cada uno, de ustedes, se dio, mayor realce, a esta, actividad, creamos, que, honestamente, no, tenemos palabras, como poder, agradecerles, de cada uno, de ustedes, quienes, aportaron, económicamente, para esta noble causa, en toda la trayectoria, de la carrera, pues, ahí, aquí los compañeros, estuvieron leyendo, ese listado, y quizás, sea la última vez, que lo vamos a hacer, durante, lo que nos resta, de este evento, queremos, darle, lectura, a todos, nuestros patrocinadores, primero, le agradecemos, al Dios, todopoderoso, que él fue, el que nos, dio, esa, oportunidad de vida, del día de hoy, 16, de septiembre, y esto se va a quedar, como un recuerdo, plasmado, en el corazón, de cada uno, de ustedes, en el corazón, de nosotros, quienes formamos, esta organización, y para ello, pues, vamos a darle lectura, agradecemos, de todo corazón, a la Municipalidad, de Santa Lucía, Autatlán, Ainsa, Autatlán, Fondos de América, Multiservicios, Chos, Escuela de Pamezabal, Jope 7, Ecolavados, Intercable, Restaurante Pau, Confecciones Jack, Taller, y Aceitera Godoy, Distribuidora de Occidente, Kisysport, que fue, el que, nos fabricaron, estas, lindísimas playeras, que acá, lo observamos, desde muchos, de ustedes, lo tiene, puesto, Lidia de Ropa, Avedenego, resaltando tu imagen, James, Caotic, gracias al amigo, Juanito Chamines, Santos Augusto, Yac, Daniel, Ischcol, Magdaleno Yash, Alfonso Cáceres, Tomás, Saso, Edwin Estacuy, Felipe Ischcol, Macario Ho, Lucio Ordóñez, Valpesar, Tepaz, Esvin Shun, Lucrecia Yac, Tienda El Verbo, Panadería Santa Clara, Edwin Ischcol, Eugenio Chamines, al gran amigo, Elvito Ho, a Rafael, Rolando Tai, Vicenta Chamines, Shao, América, Ferretería El Rosario, Fernando Ajú, Al gran amigo, Carmelino Ischcol, Manuela Álvarez, Elia Álvarez, César Álvarez, también queremos agradecer de todo corazón a nuestros coordinadores en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, a Dan Chávez y a Elizabeth Yac, muchísimas gracias, Aníbal Chamines, Misael Saquic, Nathanael Ischcol, Wilson Ischcol, Isaías Ischcol, Edgar Hulario, Henry Ischcol, Edgar Muz, Bayron Hulario, Marlon Muz, Nelson Hulario, Edwin Saso, Agustín Esco, Reina Iac, Armando Pascual, Isabel Iac, Eunice Chávez, Marilla, Julio Iac, Emilio Hulario, Nicolás Joff, Francisco Cán de Chuchichín, Oscar Jorge de Chuyatá, Juan Arnoldo Tay de Vistahermosa, Santos Manuel Taló de Totonicapá, Felipe Chabajay, Enrique Alejandro Ischcol, Felipe Álvarez No, Julián Saso, Moisés Saso y Oscar Herrera. Que Dios bendiga esos negocios, que Dios bendiga ese trabajo, que Dios bendiga todo lo que ustedes hicieron para esta noble causa. Una buena mañana, una buena tarde para todos, y que Dios los bendiga. Y continuamos con el profesor José López. Muchas gracias, don Cónorra. Bien, daremos inicio a las premiaciones, y en este momento voy a llamar a las niñas, que son las que les vamos a premiar. Llamo a la niña Mari Chávez. Mari Chávez, le vamos a brindar fuertes y calurosos aplausos. Ella corrió en esta mañana, con un tiempo de 38 minutos con 7 segundos, ocupando el tercer lugar. Fuertes y calurosos aplausos para Mari Chávez. Toma la niña Hilda Gutiérrez. Hilda Gutiérrez ocupa el segundo lugar, con un tiempo de 34 minutos con 58 segundos. Brindemos fuertes aplausos a Hilda Gutiérrez, si se encuentra por ahí, acercar sus pasos a este escenario, y tomar su puesto de segundo lugar. A Hilda Gutiérrez, si se encuentra por ahí. Hilda Gutiérrez, fuertes y calurosos aplausos, que se acerca en este escenario Hilda Gutiérrez, ocupando el segundo lugar, con un tiempo de 34 minutos con 58 segundos. Seguidamente, llamo a este escenario a Marisa Evangelina, que ocupa el primer lugar. Es de niña. Marisa Evangelina ocupa el primer lugar, con un tiempo de 34 minutos con 47 segundos. Fuertes y calurosos aplausos para las niñas corredoras de esta mañana. Marisa Evangelina, ¡Gracias! Aquí tenemos una pequeña conclusión, Gladys Elizabeth es la que ocupa el segundo lugar, Hilda Gutiérrez también ocupa el segundo lugar pero es en la categoría femenina libre. Aquí están nuestras tres corredoras, nuevamente brindemos fuertes y calurosos aplausos para ellas y vamos a proceder a entregarles su medalla. ¡Gracias! De igual manera vamos a proceder a la entrega de las distintas premiaciones en cuanto a las edades de 12, 13 y 14 años de edad. Aquí voy a hacer mención y les suplico estar atentos ya a los corredores, los adolescentes. Primeramente quiero invitar a Vicente Menchú, quien ocupó el décimo lugar. Les suplico que pase acá al frente y se coloque aquí en el lado derecho. El décimo puesto es para Vicente Menchú, no sé si está presente Vicente Menchú. Luego el noveno lugar lo ocupa Evdalías Zahík, invito también a Evdalías Zahík. Con el noveno puesto, el octavo para Jairo Yacnuch. Octavo puesto, Jairo Yacnuch, aquí en Vicente Menchú. Acá está bien. Octavo puesto, Jairo Yacnuch. No pudimos rescatar o verificar el nombre de quien portó el dorsal número 48. Quien portó el dorsal número 48 en las edades de 12, 13 y 14 años. Suplicamos, por favor, hacer acto de presencia acá en el escenario que ocupó el séptimo lugar. Con el dorsal número 48, ya que cuando, en el momento del registro, no sé si dejó el nombre también el muchachito. Aquí lo tenemos. Vamos a presentarle el nombre. Dani. Está en medio nuestro ya Dani. Para el sexto puesto, José Yachón. Suplico a José Yachón con el dorsal número 36 pasar acá al frente. El quinto puesto para Neemías Zulwi, con el dorsal número 37. Para el cuarto, para el cuarto lugar, Jairo Yacnuch, aquí con el dorsal número 40. Con el dorsal número 40, aquí tenemos también a Jairo Yacnuch. Y de igual manera, vamos a darle acá la oportunidad para que también pueda pasar acá al frente quien ocupó el tercer lugar, Cristian Tunay. Cristian Tunay es el acreedor del tercer lugar. Así que, fuertes aplausos a Cristian. También, para el segundo lugar, también, tercer lugar, acá. Para el segundo lugar, Jamel Saso. Jamel Saso, de igual manera, explicamos que pase. Y fuertes aplausos para el primer lugar, Jefferson Saso. Invitamos a Jefferson Saso a venir acá. En el primer lugar, contabilizamos el registro con 29 minutos y 19 segundos. Es el tiempo que contabilizamos para el primer lugar, Jefferson, con un tiempo de 29 minutos y 19 segundos en la categoría de niños de los 8 kilómetros. Segundo lugar, 29 minutos con 45 segundos. Y para el tercer lugar, con un tiempo de 29 minutos con 57 segundos. Esto es, entonces, el tiempo contabilizado para estos niños. Yo creo que son el semillero del mañana y que en el presente, pues ya están haciendo todo el esfuerzo de hacer los entrenamientos correspondientes y consideramos que estos niños van a ser quienes van a ocupar los puestos en la élite nacional y, ¿por qué no decirlo, en la élite internacional? Así que, la comisión está haciendo entrega de los premios. También acá tenemos al gran amigo Chung Ho, aquí tenemos, él también va a hacer la entrega de las medallas como también de los sobres que corresponden para la premiación. El tiempo es para él para que pueda colocar las medallas correspondientes al tercero, segundo y en primer lugar. Acá para la foto, vamos a suplicarles también a los tres primeros lugares, alzar los brazos en señal de que han sido los acreedores de los primeros tres puestos. Así que, suplicamos a los muchachitos, alzar los brazos para arriba para la foto. Así que, muchísimas gracias, aplauso para estos adolescentes quienes hacen todo el esfuerzo de... Muchísimas gracias para todos los participantes. Esperamos que para el otro año también puedan prepararse con tiempo y participar en esta grande competición de los ocho kilómetros. Vamos a seguir aquí con la premiación de la rama libre femenina, premiando a los primeros seis lugares. Bien, entonces, vamos a llamar a este escenario a la rama libre femenina, premiando a los seis primeros lugares que corrieron once kilómetros, la que ocupó el sexto lugar, Jessica Sato. Pedimos a Jessica Sato, que encamine sus pasos a este escenario. A Jessica Sato, que ocupa el sexto lugar, pedimos acercar sus pasos. A este escenario, ella corrió once kilómetros con el tiempo de cincuenta y dos minutos con veintidós segundos. Asimismo, llamamos a Brenda Ixcop, quien ocupó el sexto lugar en esta carrera de la categoría libre femenina. Llamamos aquí a Brenda Ixcop. Ella corrió los once kilómetros con el tiempo de cincuenta y un minutos con diez segundos. Brindemos fuertes y calurosos aplausos a estas corredoras. En esta mañana también vinieron a poner su granito de arena en esta segunda edición de la maratón. Seguidamente, llamamos a Jocelyn Ajuchan. Jocelyn Ajuchan, ella ocupó el cuarto lugar. Brindemos fuertes y calurosos aplausos a Jocelyn Ajuchan, con un tiempo de cincuenta minutos con cincuenta y cinco segundos. Asimismo, llamamos a Leticia Tay. Leticia Tay, quien ocupó el tercer lugar, con un tiempo de cincuenta minutos treinta y nueve segundos. Leticia Tay, brindémosle fuertes aplausos. En estos momentos encamina sus pasos a este escenario. Ella ocupó el tercer lugar. Asimismo, a Ita Gutiérrez. Ita Gutiérrez es a la que llamamos hace rato, una pequeña confusión. Ocupando el segundo lugar. Aquí, por favor. Con un tiempo de cuarenta y ocho minutos con treinta y tres segundos. Asimismo, a la que ocupa el primer lugar es Blanca Orozco. Pedimos a Blanca Orozco encaminar sus pasos y ocupar su puesto aquí en el escenario del primer lugar. Ella corrió con un tiempo de cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos. A Blanca Orozco encaminar sus pasos a este escenario, por favor. Ahí viene Blanca Orozco. Brindémosle fuertes aplausos a estas corredoras que en esta mañana dieron un gran esfuerzo en correr once kilómetros. Fuertes aplausos para todas. Muchas felicitaciones. Bien, daremos inicio a la premiación que tiene a bien hacerlo el comité organizador. La premiación para las señoritas que corrieron la categoría libre femenina. Segundo, tercero y primer lugar. Aquí les van a imponer sus medallas a los tres primeros lugares. Bien, vamos a pedir a los tres primeros lugares tomarse de las manos. y alzarla para la fotografía. Fuertes y calurosos aplausos para estas corredoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia que nos tienen. Bueno, esto va para más porque tenemos todavía el palo encebado también que fue anunciado el día de ayer por parte de la Comisión de Deportes. Bueno, quien ha corrido más de alguna vez, ha sentido el gran esfuerzo del cansancio. Acá, por parte del amigo Anastasio Jack, quien no está presente en medio nuestro, o si estuviera, favor de hacer acto de presencia. Él nos da un reconocimiento muy especial para el último lugar, el último lugar de la carrera de la media maratón fue de dos horas con tres minutos. Dos horas con tres minutos. Así que vamos a anunciar el nombre de la persona, del atleta, que usó el dorsal número 107. A ver si está en medio nuestro todavía, ya que él venía en una de las unidades de la Policía Nacional Civil. No sé si está de descanso, no sabemos, pero el nombre de la persona es Ezequías Pascual. No sé si está presente, Ezequías Pascual. Suplicamos, ahí está, hasta el fondo. Suplicamos a Ezequías Pascual hacer acto de presencia en este momento y suplicamos a los compañeros de la Comisión en favor de preparar el reconocimiento. Ya estamos listos, acá verán compañeros. Aquí viene Ezequías Pascual, quien utilizó el dorsal número 107. Él es el último en lugar, el último en llegar a la meta. Así que yo creo que él se propuso una meta el día de hoy, de salir en la meta y llegar en la meta. Ezequías, muy bien, muy bienvenido, acá en este lugar, por parte del gran amigo Anastasio Jack, más conocido, acá en nuestro cantón, Tacho, es allá de Pacorral. Él te ha preparado un pequeño reconocimiento y damos oportunidad acá al compañero Rolando para que haga lectura del reconocimiento. Muchísimas gracias, para que vean todo el público. Es un reconocimiento bastante especial, gracias al amigo Tacho. Todos lo conocemos por Tacho. El reconocimiento dice, por nuestros migrantes guatemaltecos. Reconocimiento, por su participación y máximo esfuerzo para culminar la competencia de la mesera Maratón 21K, donde avanza el consejo de Fran, 16 de septiembre de 2018. Acá en la parte de atrás aparece el nombre, Sampi Arte, teléfono 49-18-21-24. Para los que necesiten algún reconocimiento de esta especialidad, pues acá tenemos al gran amigo Tacho. Y el cual, sí, Tacho es de acá, originario de Ponozabal y aquí del caserío de Pacorral. Y aquí, a nombre de él, hacemos entrega de este gran reconocimiento para este gran amigo como un premio sorpresa. Querido sereniga, bienvenido ahí al deporte. Vamos a continuar, señores y señoras. Vamos a darle paso a la premiación de la categoría libre masculina. Voy a suplicar acá al señor o joven Rosalillo Gil, quien ocupó el décimo lugar. Con el rosal número 136, con un tiempo de una hora, 10 minutos con 51 centésimos. Vamos a suplicar acá a Rosalillo Gil. Rosalillo Gil, con el puesto décimo. Para el noveno lugar, al gran amigo Melvin Josael Sasso-Hoff, con el dorsal número 195. Para el octavo puesto, Ronaldo Tai. Ronaldo Tai, con el dorsal número 158. Con el, ocupando el octavo puesto. Séptimo lugar, Gabriel Jos. Séptimo lugar, Gabriel Jos. Sexto lugar, René González. René González, para el sexto puesto. Para el quinto lugar, Víctor Hernández. Suplicamos también a Víctor Hernández, colocarse acá en el lado derecho del escenario. Para el cuarto lugar, Francisco González. Francisco González, con el cuarto puesto. Y para los tres atletas que les disputaron, el tercero, segundo y primer lugar, son, desde Navalá, Diego Aureliano, quien el año pasado hizo historia acá en nuestra comunidad. Suplicamos a Diego Aureliano, ocupar acá el podio de premiaciones, con el, con el tercer lugar. Segundo lugar, Marvin Pazarrosales, desde la ciudad capital. Suplicamos también a Marvin pasar acá en el podio de premiaciones. Y para el primer lugar, de igual manera, historia, ya lo decía el profesor Byron, y el gran comentarista, narrador, de la televisión nacional, Smiley García, Vicente Nové Pascual, este año 2018, ha hecho historia fuertes y calurosos aplausos al gran paisano, como decía el profesor Byron, el mariachi, el mariachi de Pamé Zaval, ocupando el primer lugar con un tiempo de una hora, tres minutos con tres centésimos. Es el tiempo que se contabilizó para el tiempo que Vicente Nové Pascual ha recorrido. Vamos a proceder a premiar a estos grandes atletas que les han corrido a nivel local y han corrido también a nivel nacional. Así que, el gran esfuerzo que ellos hacen día con día en ser atletas disciplinados, ordenados en cuanto al tiempo de entrenamiento. Ellos sabrán si entrenan una vez, dos veces al día, pero es un trabajo muy arduo que ellos hacen para poder obtener estos lugares. Así que, los señores acá, el señor alcalde, Macario Coch y los compañeros de la organización ya han hecho entrega de las premiaciones y en este momento de igual manera voy a suplicar no sé quién de los compañeros va a hacer entrega para el premio para el tercer lugar Diego Aureliano. Aquí dejamos el espacio para que puedan tenernos algunas palabras. Una linda mañana todos los estudiantes acá se encuentran en la escuela de Patasabal. Señor alcalde municipal y también al concejal Vicente Felipe de alguna manera a todas las personas que se encuentran en esa verdad que nosotros tenemos el gusto y el verdad de poder premiar el tercer lugar. Seguramente en cualquier momento cada uno de ustedes mentalmente tal vez dijo no, hasta aquí. ¿Verdad? Pero con el esfuerzo mental que cada uno puso ¿Verdad? eso fue posible para que ustedes ahora ocupan un peldaño y ocupan un puerto. De la manera muy especial por parte de los compañeros tenemos un comité de de deportes ¿Verdad? Conformado también por Alejandro Vázquez por César Vázquez Guillermo Guillermo Alba y otras personas también que hicieron posible dar y tener lugar a la meta para que de la manera muy especial entonces le le pregamos de esta forma y muchos importantes aplausos para que han hecho todo lo posible de premiar al tercer lugar de igual manera vamos a dejar el tiempo al representante que viene desde Santa Lucía Autatrán INSA próximamente comercial INSA Autatrán para hacer entrega del cheque para el segundo puesto muy buenos días pueblo de Santa Lucía y del cantón de Pamezabal Dios bendiga a todos ustedes quienes son parte de esta actividad nuestro señor alcalde su concejal que Dios bendiga muy buenos días para todos ustedes INSA nuevamente se hace presente el apoyo al deporte por qué no decir INSA hoy premia al esfuerzo del segundo lugar señores amigos del cantón Pamezabal es un gusto poder nuevamente premiar el esfuerzo del corredor que obtuvo el segundo lugar que es Marvin queremos decir adelante en la lucha verdad de poder hacer un sacrificio de poder inculcar de poder enseñar a los niños de poder decir que si se puede si se logra entonces nuevamente le traemos su premio que corresponde que es para el segundo lugar que comercial INSA le hace entrega que es un cheque de nada menos de dos mil quetzales porque no le dan fuertes palmas a nuestro corredor esto es el premio que le corresponde a nuestro corredor Marvin queremos comentarles pueblo y amigos que están presentes que de parte comercial INSA queremos seguir dándoles un mejor servicio y para el mes de octubre que es el 26 de octubre nosotros vamos a tener la gran inauguración de nuestras nuevas instalaciones para poder brindarle un mejor servicio y estamos ubicados allá enfrente del juez juzgado de paz allá de Santa Lucía los esperamos donde también queremos premiarles en varias actividades habrán premiaciones y queremos seguir amueblando su hogar gracias por este momento este espacio comercial INSA hoy seguimos apoyando los diferentes eventos de nuestro pueblo de Santa Lucía Tatiana las gracias y os los bendiga gracias por los aplausos vamos a continuar dejando el tiempo para los grandes amigos de COPE 7 aquí a la señorita dejarles el tiempo para que puedan premiar al primer lugar a Vicente Noé Pascual con el dorsal 182 con un tiempo de 1 hora 3 minutos con 3 centésimos el tiempo es de ustedes excelente tarde nuevamente un placer enorme estarles saludando la verdad que nos sentimos muy contentos muy complacidos de estar participando en esta gran maratón y de estar ganando y de estar ganando acá en tu pueblo un placer agradecido con Dios y muy feliz poder ganar estos 21 pues la verdad como decía hace un rato de que venía bien motivado por ganar los 21 kilómetros internacionales de Atenas de Tula un placer me siento muy motivado y gracias a Dios que se me dio la oportunidad de poder ganar y que lo debo a la gente de Ipamiazabal porque aquí está la victoria para todos los podios un fuerte aplauso ahí para desplazada acá en Santa Lucía de Santa Lucía acá hay bastantes niños Noé comentarles a los niños cómo es de que vos entrenás cuánto tiempo cómo empezaste porque sé que acá en Santa Lucía hay talla para muchos corredores hay talla para muchos corredores y los niños que vienen desde Pepeñitos ya vimos que participaron hoy en la Riyuca ¿qué consejo les voy a dar a ellos para que sigan tu ejemplo? pues la verdad es que pues para mí que es para ellos no es bueno correr de 15 kilómetros porque es mucho para ellos podría correr unos 5 o 30 kilómetros ¿qué le recomendás para que ellos entrenen cuánto tiempo todos los días hay descansos o ¿qué recorrido pueden hacer ellos? pues la verdad es que no tengo tanta experiencia para ellos porque yo entrené yo empecé a entrenar hasta los 29 años pues ya era un niño pues no tengo tanta idea bueno pero igual sé que es un ejemplo para todos los niños de casa de la Lucía y bueno vamos a hacer la entrega de este cheque simbólico a nombre de COPE 7 el primer lugar a la EMI 7 Pascual 3.000 quetzales cortesía de COPE 7 la cooperativa de los mayores beneficios son los dos y sorteos felicitaciones también a nuestro tercero y segundo lugar también gran esfuerzo en serio un fuerte aplauso para todos con participar creo que han hecho bastante deporte el día de hoy a los amigos de Villanueva esperamos que regrese nuevamente el próximo año por acá nos esperamos y a nombre de COPE 7 también les invitamos a ustedes para que puedan ahorrar con nosotros desde que no es felicitaciones a nombre de nuestra cooperativa les hacemos entrega a este cheque y bueno también del Efectivo así no me lo voy a dar antes o me vas a dar la mitad ok entonces tenemos un ratito acá por favor que fueran tan amables hoy y bueno el premio ya que efectivo para que sigas adelante para que sigas luchando y para que sigas poniendo el nombre de Santa Lucía y de todo el departamento de Solá en alto en lo que es el Efectivo un fuerte aplauso para la nueva EMI 7 Pascual en el lugar ok tómense de los brazos ahí estamos mientras tanto acá nosotros para la foto del recuerdo para el Facebook para el Instagram o para el recuerdito si te lo quieres llevar también a casa a nombre de COPE 7 por lo visto es un placer estar compartiendo con ustedes y saludos también a los amigos que vienen de los diferentes medios de comunicación que estuvieron transmitiendo a nuestro buen amigo un fuerte aplauso para ellos los ganadores Risa los atletas muchísimas gracias no nos cansamos en agradecer a todos nuestros patrocinadores quienes con un gran esfuerzo nos han ayudado para que este evento se llegara a realizar aquí tenemos al señor alcalde para la fotografía juntamente con los atletas con los tres primeros lugares Dios los bendiga Dios los bendiga muchas gracias igual gracias igual gracias a los organizadores de igual manera explicarles que pasen acá al frente para la fotografía a los dos Bayron de igual manera lo tenemos acá en frente para la selfie bueno muchísimas gracias muy amable gracias por participar los esperamos el otro año para la tercera edición con esto señoras y señores estamos llegando al punto ya de la culminación de nuestro evento muchísimas gracias por todos a todos quienes han hecho todo el esfuerzo quienes colaboraron en disciplina orden abastecimiento y de esta manera y de esta manera hemos llevado a ustedes lo que es la segunda edición de esta carrera de inmigrante así que muchas gracias por aquellas personas que nos estuvieron acompañando que estuvieron visualizando este video que realizamos en directo para ustedes con todo cariño hemos realizado este trabajo estaremos finalizando entonces este video en el lugar en la escuela de Mami Zavala así que muchas gracias por habernos acompañado yo les dejo ya con las últimas imágenes de por acá de lo que se vive en este lugar de lo que fue la segunda edición de la carrera de inmigrante así que muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron a través del video en directo a través de la página de Radio Control Solola un placer trabajar para ustedes y poder llevar a cabo esta transmisión así que muchas gracias y con permiso nos están acompañando así que muchísimas gracias y con permiso